Días 2 y 3. Los obstáculos que nos distancian de la alegría. Eres una obra maestra en construcción. Es muy simple, empezó el Dalai Lama. Todo el mundo sabe que el dolor físico es malo y por eso intentamos evitarlo. Y lo logramos no solo curando enfermedades, sino también intentando evitarlas y fortaleciendo nuestro sistema inmunitario. El dolor mental es igual de malo, así que también deberíamos aliviarlo y la forma de conseguirlo es desarrollando una inmunidad mental. Habíamos iniciado el segundo día de conversaciones y nos centramos en los obstáculos que impiden experimentar alegría. El tema de debate era cómo encontrar la alegría cuando sufrimos. Y sabíamos que necesitaríamos dos días enteros para tratar todas las formas de dolor. Tal y como el Dalai Lama había dicho el día anterior, buena parte de nuestra infelicidad se origina en el interior de nuestra mente y de nuestro corazón. En cómo reaccionamos ante los acontecimientos de nuestra vida. La inmunidad mental, prosiguió el Dalai Lama, consiste en aprender a evitar las emociones destructivas y a desarrollarlas positivas. Para ello, primero debemos comprender la mente en todos sus estados posibles, los pensamientos y las emociones que experimentamos a diario. Algunos de estos pensamientos y emociones son dañinos, tóxicos incluso, mientras que otros son sanos y curativos. Los primeros perturban nuestra mente y tienen un efecto devastador. Los segundos nos colman de alegría. Cuando entendemos esta realidad, nos resulta mucho más fácil gestionar la mente y tomar medidas preventivas. Así es como se desarrolla la inmunidad mental. Y del mismo modo que un sistema inmunitario sano y una constitución fuerte protege el cuerpo de virus y bacterias potencialmente peligrosos, la inmunidad mental potencia una mente más sana que hace que ésta sea menos susceptible a los pensamientos y a los sentimientos negativos. Planteémoslos de esta manera. Si disfrutas de una buena salud, los virus no pueden dañarte. En cambio, si tu estado general es más bien débil, hasta el virus más pequeño resulta peligroso. Del mismo modo, si tu salud mental está en buenas condiciones, cuando tengas algún contratiempo, este te afectará, pero te recuperarás enseguida. Pero si tu salud mental no es buena, hasta el problema más pequeño te causará mucho dolor y sufrimiento. Tendrás miedo, estarás triste y preocupado, enfadado e irritable. A mucha gente le gustaría poder tomarse una pastilla que haga desaparecer el miedo y la ansiedad, pero eso es imposible. Debemos desarrollar la mente y cultivar la inmunidad mental. Son muchos los que me preguntan por la mejor solución a un problema, la más rápida. De nuevo, es imposible. Puedes encontrar una solución rápida o la mejor solución posible, pero nunca ambas cosas a la vez. La mejor forma de enfrentarse al sufrimiento es a través de la inmunidad mental, pero se necesita tiempo para desarrollarla. Una vez estaba hablando con Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos. Me contó que tenía muchos problemas, un montón de dificultades que le provocaban mucha ansiedad. Le dije que los seres humanos tenemos la habilidad de diferenciar entre el nivel racional y el nivel emocional. En el plano racional, aceptamos que un problema es grave y que debemos lidiar con él, pero en el emocional, mucho más profundo, somos capaces de guardar la calma. Es como el mar que en la superficie está cubierto de olas, pero que bajo las olas es mucho más tranquilo. Esto es posible si aprendemos a desarrollar la inmunidad mental. Sí, intervino el arzobispo, has respondido muy bien. Siempre lo haces, pero esta vez lo has hecho bastante bien. Yo añadiría que a veces la gente se enfada consigo mismo de forma innecesaria, sobre todo cuando sus pensamientos y emociones son perfectamente naturales. Básicamente, prosiguió, creo que debemos aprender a aceptarnos tal como somos y confiar en que con el tiempo creceremos, siguiendo las palabras del Dalai Lama. Me refiero a que debemos descubrir qué hace que perdamos los estribos y qué no. Conseguiremos controlar algunas, incluso cambiarlas, pero nunca deberíamos avergonzarnos de nosotros mismos. Somos seres humanos y a veces es bueno reconocer que experimentamos emociones humanas. La cuestión es aprender a decir cuándo son pertinentes y cuándo no. A lo largo de aquella semana de conversaciones, el arzobispo Tuto repitió en multitud de ocasiones que no deberíamos reprendernos a nosotros mismos por los pensamientos o las emociones negativas que podamos tener. Son perfectamente naturales e inevitables y solo ganan en intensidad cuando la vergüenza y el sentimiento de culpa se apoderan de nosotros. El Dalai Lama estaba de acuerdo en que las emociones humanas son naturales, pero opinaba que sí eran evitables si trabajamos la inmunidad mental. Varios meses después de que terminara el encuentro de Dharam Sala, yo aún seguía peleándome con lo que parecía ser un contrasentido. ¿Es posible evitar los pensamientos y las emociones negativas y desarrollar lo que el Dalai Lama llamaba inmunidad mental? ¿O por el contrario, son reacciones inevitables y por tanto, tal y como proponía el arzobispo, deberíamos limitarnos a aceptarlas y perdonarnos a nosotros mismos por tenerlas? Al final, tras hablar con varios expertos en psicología, comprendí que ambas opciones eran válidas y que simplemente reflejaban fases distintas del ciclo de la vida emocional. Mediante la reflexión y la meditación, podemos descubrir la naturaleza de nuestra mente y aprender a controlar la reactividad emocional. De este modo, seremos menos vulnerables a las emociones destructivas y a los patrones de pensamiento que tanto dolor nos infligen. Así es como se desarrolla la inmunidad mental. El arzobispo simplemente nos estaba recordando que incluso desarrollando esta inmunidad, habrá ocasiones en las que sintamos emociones negativas o destructivas y que cuando esto ocurra, no debemos juzgarnos por ello. Dicho de otra forma, el Dalai Lama afirmaba que si comemos sano, tomamos vitaminas y descansamos bien, disfrutaremos de una buena salud, a lo que el arzobispo Tutu replicaba, cierto, pero incluso así, en algún momento, cogeremos un catarro y no debemos empeorarlo, fustigándonos por ello. Así pues, ¿cómo lidiar con esos obstáculos que nos distancian de la alegría? Fuentes inevitables de sufrimiento tanto interno como externo y que con su aparición nos provocan angustia y dolor. Abarcan desde problemas cotidianos como el estrés o la frustración hasta experiencias vitales relacionadas con la adversidad, la enfermedad y, en última instancia, la aceptación de la muerte. No podemos controlar la inevitabilidad de estos sucesos, pero tanto el Dalai Lama como el arzobispo Tutu coincidían en afirmar que sí es posible moldear el efecto que tienen sobre nuestra vida, adoptando la actitud correcta que nos ayude a enfrentarnos a ellos. El primer paso es aceptar la existencia del sufrimiento. Según la tradición, Buda dijo, solo he enseñado una cosa, el sufrimiento y su cese. La primera noble verdad del budismo es que la vida está llena de sufrimiento. Dukkha es la palabra en sánscrito para sufrimiento. No debe confundirse con el sabroso condimento egipcio llamado Dukkha. Dukkha puede traducirse como estrés, ansiedad, sufrimiento o insatisfacción. Suele describirse como el sufrimiento, tanto físico como mental, fruto de la enfermedad, del envejecimiento y de otras circunstancias de la vida. También se define como el estrés y la ansiedad que nace del intento de controlar lo que es básicamente temporal y que por tanto no puede controlarse. Intentamos controlar el momento, lo cual nos deja con la sensación de que lo que nos ocurre no debería estar pasando. Buena parte de nuestro dolor tiene su origen en el deseo irracional de que las cosas sean distintas a como realmente son. En muchos casos, En muchos casos, explicó el Dalai Lama, desarrollamos una especie de infelicidad, de descontento, que desemboca en un estado permanente de frustración e ira. Puede que ese estrés y la frustración aparenten ser poco más que problemas superficiales o simples quejas. Sin embargo, Buda los identificó como el origen de buena parte de nuestro dolor, ya sea innecesario o artificial. De pronto, recordé algo que el Dalai Lama había dicho el primer día. No podemos acabar con los desastres naturales ni con el sufrimiento que provocan, pero sí con buena parte del resto del dolor que experimentamos. El Dukkha o sufrimiento es lo opuesto al Sukkha, que significa felicidad, alivio y consuelo. Se dice que ambas palabras tienen su origen en los antiguos arios procedentes de la región de Irán, que llevaron el sánscrito hasta la India. Eran nómadas que viajaban a caballo o en carros tirados por bueyes. Y las dos palabras significan literalmente tener un mal o un buen eje. El resultado era un viaje lleno de baches, Dukkha, o un paseo tranquilo, Sukkha. Era una buena metáfora de la vida. ¿Qué es el sufrimiento más que un viaje lleno de baches? La vida es una sucesión de tropiezos, muchos de ellos inevitables, en buena medida determinados por nuestra percepción del trayecto. La mente es el eje que decide si el camino es llano o está lleno de obstáculos. Este punto en concreto es algo que comprendí de forma bastante literal en enero de ese mismo año, meses antes de que se produjera el encuentro entre ambos. Cuando viajé a Dharamsala con Peggy Callahan, la responsable de grabar las conversaciones, para preparar aquella reunión de amigos que sería en abril, el vuelo de vuelta desde siempre encapotado aeropuerto de Dharamsala fue cancelado. Así que partimos en una expedición sinuosa y llena de baches con destino al aeropuerto más cercano, asidos a las manetas de las puertas del coche y dando botes de un lado a otro. Para no marearnos, pasamos el rato contándonos historias divertidas de nuestros respectivos viajes, estirándolas tanto como podíamos durante las seis horas que duró el viaje con el cuerpo maltrecho. Tenemos percepciones de nuestras experiencias y nos basamos en ellas para juzgarlas. Esto es bueno, esto es malo, esto es neutral, explicó el Dalai Lama. Luego tenemos respuestas, miedo, frustración, ira. Somos conscientes de que no son más que distintos aspectos de la mente. No pertenecen a la realidad presente. Del mismo modo, la valentía, la bondad, el amor, el perdón, también son aspectos de la mente. Es muy útil conocer el sistema de emociones y entender cómo, funciona la mente. Cuando nos asalta el miedo o la frustración, tenemos que pensar qué es lo que provoca estas sensaciones. En la mayoría de los casos, el miedo no es más que una proyección mental. Cuando era joven y vivía en el Palacio de Putala, había una zona que siempre estaba en penumbra y sobre la que se contaban historias de fantasmas. Cuando pasaba por allí, siempre sentía algo. Solo era una proyección mental. No, intervino el arzobispo Tuto con cara de susto. Allí habían fantasmas, seguro. El Dalai Lama se echó a reír y luego dijo, Cuando se te acerca un perro rabioso, ladrando y enseñando los dientes, sientes un miedo real. No se trata de una proyección mental. Tienes que analizar las causas de ese miedo. Con la frustración suele ocurrir algo similar. Miras a alguien y enseguida tienes una proyección mental. Aunque la expresión de su rostro sea neutral. Del mismo modo, observas cómo actúa y tienes una proyección mental. Incluso si su comportamiento es igualmente neutral. Así pues, tienes que preguntarte si tu frustración se basa en algo real. Cuando alguien te ataque o te critique, tienes que pensar, ¿por qué ha ocurrido? Esa persona no siempre ha sido tu enemiga, sino que hay una serie de circunstancias que han hecho que adopte una actitud negativa hacia ti. Tal vez existen muchos motivos, pero tu propia actitud suele ser un factor importante que contribuye a esta situación. De pronto, eres consciente de que la razón de lo ocurrido se debe a que en el pasado hiciste algo que a esa persona no le gustó. En el momento en el que por fin eres consciente de que esas críticas y ataques en parte son culpa tuya, los niveles de frustración e ira se reducen automáticamente. De repente te das cuenta de que la naturaleza humana es básicamente buena, compasiva, y que esa persona no quiere hacerte daño. Sabes que sus emociones son frutos de un malentendido y sus acciones de emociones claramente destructivas. Puedes desarrollar un sentimiento de preocupación, de compasión por esa persona, sentir su dolor y su sufrimiento. Qué triste que no pueda controlar la situación o que lo domine un sentimiento tan negativo. En lugar de frustración o ira, te compadeces por la otra persona y te preocupas por ella. Asentí con la cabeza y repliqué. Pero a veces nuestra frustración no depende de los demás, sino de circunstancias que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, no podemos controlar un vuelo cancelado. Cuando era joven, estaba ansioso por ir de aquí para allá y hacer miles de cosas, explicó el Dalai Lama. Cada vez que anunciaban un retraso o directamente cancelaban un vuelo, me ponía furioso y a veces me enfadaba con el piloto o con la compañía. Antes de que empezara a funcionar la conexión directa entre Daram, Sala y Nueva Delhi, tenía que ir hasta Yammu, a unas cinco horas en coche de aquí, para coger el avión. Una mañana, con todos los pasajeros ya a bordo, nos comunicaron que el vuelo había sido cancelado y que debíamos bajar del avión. Luego supe que el piloto había estado bebiendo la noche anterior y no se había presentado. Todo el mundo se quejó y yo también sentí una gran frustración. Ahora, cuando me cancelan un vuelo o simplemente lo retrasan, algo que aquí suele ocurrir a menudo, me lo tomo como una oportunidad inmejorable para sentarme a meditar. Así siento mucha menos frustración. Recordé entonces un vuelo a Hawái con Rachel, nuestro hijo Jesse, que entonces contaba dos años, y mi madre. No teníamos mucho dinero y habíamos comprado los billetes en la compañía más barata que encontramos. Solo disponían de dos aviones que hacían el trayecto de California a Hawái, ida y vuelta, además de cubrir otros destinos típicos de las vacaciones. Cuando sobrevolábamos el Pacífico, a medio camino, ya en Oahu, sentí una fuerte sacudida, como si alguien hubiera empujado la nave desde un lateral. El avión enseguida cambió de rumbo y al cabo de un rato, la tripulación nos comunicó que volvíamos a San Francisco. Recuerdo que me sentí frustrado y muy, muy enfadado. Teníamos que esperar todo el día hasta que llegara otro avión, de modo que decidimos llevar a Jesse al Soho y a empezar las vacaciones en California. Fue divertido, aunque seguía enfadado al pensar que nos habían acortado nuestras vacaciones en Hawái. Cuando por fin regresamos al aeropuerto y nos disponíamos a subir al avión, oía al piloto que hablaba con un miembro de la tripulación, explicándole por qué habíamos dado media vuelta. Por lo visto, se había soltado un tornillo, uno de los que sujetan los motores. El piloto mencionó de pasada, con la tranquilidad de quien estaba acostumbrado a lidiar con situaciones peligrosas, que si hubieran tardado un poco más en apagar el motor, se habría desprendido del ala y el avión habría acabado estrellándose en el mar. De pronto, un vuelo retrasado y un día en el Soho ya no me parecieron tan malos. Yo antes me enfadaba mucho intervino el arzobispo Tuto. Cada vez que tenía una reunión importante y te quedabas atrapado en medio del tráfico por culpa de un accidente. Apretaba los dientes y buscaba un culpable al que partirle la cara. Pero con el paso de los años, me di cuenta de que lo mejor que podía hacer era cerrar la boca e intentar ayudar a las víctimas del accidente. La verdad es que tampoco puedes hacer mucho más. No sirve para nada apretar los dientes y ponerte como un basilisco. ¿Por qué no echar mano de los trucos de toda la vida? ¿Contar hasta diez? Uno, dos, tres. ¡Ah! exclamó fingiendo que perdía los estribos a pesar de sus esfuerzos. Creo que se necesita tiempo para aprender a tranquilizarse, continuó. No es algo que se aprenda de un día para otro. Nadie debería enfadarse consigo mismo por una mala reacción. Solo sirve para aumentar el nivel de frustración. Es decir, somos seres humanos, seres humanos falibles. Y como ha dicho el Dalai Lama no hace mucho, quiero decir que ahora lo vemos tranquilo y calmado. Pero que hubo una época en la que a él también le molestaban las cosas, las que fueran. Y quizá a día de hoy sigue pasándole de vez en cuando. Es como un músculo que debemos ejercitar para que se fortalezca. A veces nos enfadamos en exceso con nosotros mismos porque creemos que deberíamos ser perfectos en cualquier situación. Sin embargo, nuestro paso por la Tierra es el tiempo del que disponemos para aprender a ser buenos, a ser más afectuosos, más compasivos. Y no aprendemos a través de la teoría. El arzobispo se llevó a la cabeza los dedos índices de ambas manos. Aprendemos cuando nos sucede algo que nos pone a prueba. De pronto empezó a hablar como si imitara al Todopoderoso. Hola, dijiste que quería ser más compasivo. Hola, dijiste que quería ser más tranquilo. Nos enfadamos muchísimo con nosotros mismos. Nos convencemos de que tenemos que ser superhombres y supermujeres desde el principio. La serenidad que transmite el Dalai Lama no le cayó un buen día del cielo, completamente formada. Gracias a la plegaria y a la meditación, fue cultivando la compasión, la paciencia y la aceptación, con unos límites razonables. Debemos aprender a aceptar las circunstancias tal y cuando se presentan, porque a veces no podemos cambiarlas. Y en ese caso, no tiene sentido darnos de cabezas contra la pared. Lo único que conseguimos es provocarnos un buen dolor de cabeza. El mundo es un valle de crecimiento y de desarrollo. Me llamó la atención la frase, un valle de crecimiento y desarrollo, que parecía hacer referencia al famoso concepto cristiano de la vida como valle de lágrimas, del que no nos libramos hasta que entramos en el cielo. Se suele decir que esta expresión tiene su origen en el Salmo 84, 6, en cuyo hermoso texto puede leerse, cuando pasan por el valle de lágrimas, lo convierten en manantial. Ciertamente, podemos usar las lágrimas, el estrés y la frustración, a modo de pozo del que extraer las aguas vivificantes de nuestro crecimiento emocional y espiritual. Es parecido al proceso por el que aprendemos a ser padres y madres, dijo el arzobispo a modo de conclusión. Aprendemos cómo reaccionar ante un niño cuyo comportamiento nos genera frustración. Somos mejores con el tercer hijo que con el primero. Ya le diría a todo el mundo, estáis hechos para la perfección, pero aún no sois perfectos. Sois una obra maestra en construcción. Miedo, estrés y ansiedad. Yo estaría muy nervioso. Todos tenemos miedos, explicó el arzobispo. El miedo y la ansiedad son mecanismos que nos han ayudado a sobrevivir. Si vieras un león y no tuvieras miedo, si pasaras tranquilamente a su lado, tendrías los días contados. Dios nos ha provisto de esas reacciones porque sabe que las necesitamos. Seríamos muy valientes, pero también muy estúpidos. El problema viene cuando ese miedo es exagerado o tiene su origen en algo insignificante. Le pregunté al arzobispo Tutu cómo consiguió controlar el miedo durante la época del apetite, cuando recibía amenazas de muerte casi a diario, y él respondió, Bueno, evitábamos hacer estupideces como acercarnos por la noche a una ventana iluminada, pero al mismo tiempo le decíamos a Dios, Estoy haciendo tu trabajo, así que será mejor que me protejas. Siempre me ha impresionado la sinceridad con la que el arzobispo admite abiertamente sus miedos y su fragilidad. Apenas oímos hablar de las dudas o de los temores que afectan a los líderes de nuestra sociedad, y es que el liderazgo en sí mismo requiere transmitir una apariencia de confianza que raramente permite el reconocimiento de debilidades o de puntos débiles. Una vez, Rick Stengel, el exdirector de la revista Time, que trabajó con Nelson Mandela en su autobiografía, El largo camino a la libertad, me contó una anécdota maravillosa. Mandela iba a bordo de un pequeño avión de hélices con su guardaespaldas Mike. El gran líder estaba leyendo el periódico de la mañana, cuando de pronto se dio cuenta de que una de las hélices no funcionaba. Se inclinó hacia adelante y con toda la calma del mundo se lo dijo a Mike, quien a su vez se lo trasladó a los dos pilotos. Estos, que ya estaban al tanto del problema, respondieron que ya habían iniciado las maniobras para hacer un aterrizaje de emergencia. Cuando Mike le explicó la situación a Mandela, este asintió y sin inmutarse siguió leyendo el periódico. Mike, que era un tipo duro, estaba temblando de miedo, pero al ver la reacción de Mandela se tranquilizó. Una vez en tierra, sanos y salvos, y a bordo del BMV blindado que los esperaba en el aeropuerto, Stengel le preguntó cómo había ido el vuelo. Mandela se inclinó hacia él y con los ojos abiertos como platos respondió, Dios, ni te imaginas el miedo que he pasado. Aunque el liderazgo requiriera una apariencia de fortaleza, incluso en los momentos de crisis, nuestra humanidad se define igualmente, o quizá más, a través de la fragilidad y de la vulnerabilidad. Un hecho que, según el arzobispo Tuto, sirve para recordarnos cuánto nos necesitamos los unos a los otros. Una de mis citas favoritas de la selección que incluimos en el libro de Mandela, Notes to the Future, hablaba del coraje. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Sentí miedo más veces de las que soy capaz de recordar, pero lo oculté tras una máscara de valentía. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que lo vence. El arzobispo Tuto dijo algo muy parecido cuando trabajábamos en su libro Dios tiene un sueño. Dijo, El coraje no es la ausencia de miedo, sino la habilidad de actuar a pesar de él. La palabra coraje viene del francés cor, o corazón. Es el triunfo del amor y del compromiso de nuestros corazones sobre el murmullo de la mente, cuyo objetivo es mantenernos a salvo. Tal como el arzobispo había explicado, cuando el miedo se convierte en algo que no podemos controlar, experimentamos estrés, preocupación y ansiedad. Somos muchos los que sufrimos ese estado de inquietud generalizado, durante el cual padecemos temores imprecisos y preocupaciones que afectan a cualquier experiencia o relación de nuestra vida. Es muy difícil sentir alegría cuando se está bajo la presión del estrés y de la ansiedad. Experimentamos una sensación de agobio constante y somos incapaces de gestionar nuestros compromisos laborales y sociales, o los dispositivos digitales que nos recuerdan continuamente todo lo que nos estamos perdiendo. Tenemos que hacer tantos malabarismos que nos parece que siempre estamos un paso por detrás. Jim Pa señaló que la sociedad moderna ha priorizado la independencia hasta el punto que acabamos gestionando en solitario unas vidas que cada vez controlamos menos. Nos habló de la vida que el Dalai Lama y su gente llevaban en el Tíbet antes de la ocupación china. En la remota aldea de Takser, en la provincia de Amdo, la casa familiar del Dalai Lama, como todas las del pueblo, estaba situada en un altiplano, con vistas a las praderas repletas de nómadas y yaks. El Dalai Lama era uno de los 16 hijos de la familia, 9 de los cuales murieron siendo niños. El pueblo más cercano estaba a 3 horas de camino en Mula. El niño, que entonces se llamaba Yamo Tunduk, dormía en la cocina. Su vida no podía ser fácil y precisamente por eso me sorprendió que Jim Pa afirmara que habría sido mucho menos estresante en una aldea tradicional. A lo largo de la historia de la humanidad, ya sea en el Tíbet, en África o en cualquier otro lugar, el miedo y las preocupaciones siempre han estado presentes, y a veces con gran intensidad, como puede ser el temor a no tener provisiones suficientes para pasar el invierno. Por suerte, llevar una vida más cercana, más conectada, hacía de la preocupación un sentimiento más llevadero. La supervivencia es, a todas luces, el gran generador de estrés, y sin embargo, hay algo distinto en la presión constante de la vida moderna. Es innegable que en el pasado podía haber momentos de gran estrés y ansiedad, como la pérdida de la cosecha o la muerte de un hijo, pero el ritmo de la vida cotidiana era mucho menos frenético, menos disperso. Hay un tipo de sabiduría que se ha perdido, dijo Jim Pa. Las oportunidades ahora son mayores, pero también lo es la ansiedad. Pensé en el viaje de Jim Pa, tanto físico como psicológico, de un monasterio budista que apenas había cambiado en siglos a una vida en familia en Montreal. Pero si el estrés y la ansiedad son parte inevitable de la vida moderna, ¿cómo hacemos para enfrentarnos a las molestias que generan? ¿Qué hacemos para que el viaje sea más cómodo? ¿Cómo minimizamos la preocupación que nos asola? El estrés y la ansiedad suelen ser producto de un exceso de ambición y de unas expectativas demasiado altas, dijo el Dalai Lama. Cuando no cumplimos con las expectativas que nos habíamos fijado ni satisfacemos nuestra ambición, nos sentimos frustrados. Se trata de una actitud plenamente egocéntrica. Quiero esto, quiero lo otro. Muchas veces ni siquiera somos realistas. Sobrevaloramos nuestras habilidades y no somos objetivos con la realidad que nos rodea. Tener una imagen clara de nuestras capacidades nos permite ser realistas y saber cuánto esfuerzo podemos invertir. De este modo, las posibilidades de alcanzar nuestros objetivos se multiplican. Un esfuerzo poco realista, un cambio, solo provoca problemas. Así pues, muchas veces el estrés es causado por las expectativas y la ambición. Me pregunté, ¿qué era un exceso de ambición? Como persona nacida en Estados Unidos, donde la ambición es una virtud en sí misma, donde la iniciativa y la persistencia van de la mano, me sorprendió su respuesta. Era posible que hubiéramos malinterpretado la codicia y el afán por alcanzar metas que en la vida moderna se han convertido en nuestra mayor ambición y quizá la creencia de que más es siempre mejor sea la receta perfecta del estrés y la frustración y, en último término, de la insatisfacción. Quizás se trate de una cuestión de prioridades. ¿Hay algo por lo que valga la pena luchar? ¿Qué necesitamos realmente? Según el arzobispo Tuto y el Dalai Lama, cuando nos damos cuenta de lo poco que necesitamos, únicamente amor y conexión, la codicia y el afán por pulverizar metas que creíamos imprescindibles para nuestro bienestar ocupan el lugar que les corresponde y nunca más vuelven a ser el objetivo ni la obsesión de nuestra vida. Debemos ser más conscientes de la vida que llevamos y no dejarnos arrastrar por la sensación hipnótica que provoca en nosotros la modernidad, la marcha incansable, la ansiosa aceleración. El Dalai Lama nos insta a ser más realistas para así encontrar la paz interior y no pasarnos la vida persiguiendo expectativas y ambiciones. Los síntomas del estrés crónico son la sensación de fragmentación y de falta de tiempo, de no ser capaz de estar presente. Buscamos un estado mental alegre y estable, un estado que necesita de mucho espacio para funcionar correctamente. En una ocasión, el arzobispo Tuto me dijo que la gente cree que necesita tiempo para rezar y para reflexionar por su condición de líder religioso. Y luego añadió que aquellos que viven inmersos en la sociedad de consumo, ejecutivos, autónomos y asalariados, lo necesitan mucho más que él. El estrés crónico se está convirtiendo en una epidemia global, por lo que la ciencia está llevando a cabo profundos estudios sobre nuestra respuesta al estrés para tratar de descifrar sus misterios. De momento, sabemos que nuestra perspectiva influye y mucho en la respuesta de nuestro cuerpo al ser sometido a estrés. Cuando transformamos una amenaza en un reto, el cuerpo responde de una manera muy distinta. La psicóloga Elisa Eppel, una de las investigadores más importantes en su campo, me explicó el funcionamiento del estrés. La forma de reaccionar del ser humano evolucionó para que pudiéramos salvarnos de un ataque o de un peligro, como un león hambriento o una avalancha. El cortisol y la adrenalina recorren el torrente sanguíneo y favorecen la dilatación de las pupilas para ver con más claridad, la aceleración de la respiración y del pulso para poder reaccionar más rápido y la acumulación de la sangre en los músculos para poder defendernos o huir. Todas estas reacciones conforman una respuesta al estrés, que debería ser temporal y poco habitual. Pero en el mundo moderno, es mucha la gente que vive con este mecanismo de respuesta constantemente activado. Eppel y su colega, la bióloga molecular y ganadora del premio Nobel Elizabeth Blackburn, han descubierto que el estrés sostenido desgasta los telómeros, los extremos del ADN, que protegen las células de la enfermedad y del envejecimiento. Pero no solo les afecta el estrés, también los patrones de pensamiento en general provocan un impacto considerable en ellos, lo cual ha llevado a Eppel y a Blackburn a la conclusión de que las células del cuerpo humano escuchan nuestros pensamientos. El problema no es la existencia de elementos estresantes. Eso es algo que no podemos evitar. El estrés es la forma que tiene el cerebro de señalar que algo es importante. El problema, o quizás la posibilidad, es cómo respondemos ante ese estímulo. Según Eppel y Blackburn, el estrés no es el único que daña los telómeros. Nuestra reacción es aún más importante, y por eso nos animan a que desarrollemos una resiliencia específica ante el estrés. Esto implicaría convertir el llamado estrés de amenaza, la percepción de que un suceso estresante es una amenaza para nosotros, en lo que se denomina estrés de desafío, o percepción de que un evento estresante nos ayudará a crecer. La solución que nos ofrecen es bastante directa. Solo tenemos que percatarnos de la reacción que se desencadena en nuestro cuerpo, el latido del corazón, el cosquilleo en las manos y en la cara, o la respiración acelerada, y recordar que es una respuesta perfectamente normal ante una situación de estrés, y que nuestro cuerpo no hace más que prepararse para aceptar el reto. ¿Qué determina que percibamos ciertas cosas o personas como una amenaza y otras no? Lo que el arzobispo Tuto y el Dalai Lama sostenían era que buena parte del estrés es consecuencia directa del aislamiento que sufrimos con respecto a nuestro entorno, lo cual nos trae de nuevo al Ubuntu, o falta de conexión con el grupo. Una vez le pregunté al arzobispo cómo se enfrentaba al insomnio y a las tribulaciones de la vida, y me respondió que pensaba en toda la gente que, como él, no conseguía conciliar el sueño. Pensar en ellos y recordar que no estaba solo en el mundo le ayudaba a disminuir la angustia, y además aprovechaba para entonar una oración en su nombre. Cuando era joven solía dar charlas, explicó el Dalai Lama, describiendo una de las experiencias que le provocaban estrés y ansiedad. Me ponía muy nervioso porque me veía distinto a la gente que acudía a esas charlas. A partir de 1959, tras salir del Tíbet, empecé a pensar, esta gente es como yo, seres de la misma especie. Cuando creemos ser demasiado especiales o, al contrario, demasiado corrientes, entonces el miedo, el estrés, el nerviosismo y la ansiedad se apoderan de nosotros. Todos somos iguales. Lo que el Dalai Lama y yo proponemos, añadió el arzobispo Tutu, es un método para controlar las preocupaciones. Pensar en el prójimo. Puedes pensar en aquellos que están en una situación parecida a la tuya e incluso peor, pero que, a pesar de ello, han sobrevivido y, en algunos casos, prosperado. Ayuda bastante verse a uno mismo como parte de un todo mayor. De nuevo, el camino hacia la alegría pasaba por la interconexión entre los seres humanos y el camino del dolor, por la separación. Cuando vemos al prójimo como un ente alienado, éste se convierte en una amenaza. Cuando lo vemos como parte de nosotros mismos, como si estuviéramos conectados, no hay reto al que no seamos capaces de plantear cara. Juntos. Cuando conozco a alguien, dijo el Dalai Lama, retomando un tema que iba ganando importancia por momentos, siempre intento sentirme identificado con esa persona al nivel más elemental. A ese nivel sé que, al igual que yo, esa persona desea encontrar la felicidad, tener menos problemas y menos dificultades en la vida. Ya esté hablando con una persona o dirigiéndome a un grupo más grande, siempre me veo a mí mismo, ante todo, como un ser humano más. De esa manera, no son necesarias las presentaciones. Si, por otro lado, me relaciono con los demás desde la perspectiva de mí mismo, como alguien diferente, un budista, un tibetano, etc., en ese caso, levantaré muros que me aislarán del resto del mundo. Y si me relaciono con los demás pensando que yo soy el Dalai Lama, crearé las bases de mi propio aislamiento y separación. Después de todo, solo hay un Dalai Lama en todo el mundo. Por lo contrario, si me veo a mí mismo como un ser humano más, tendré a más de 7 mil millones de personas con las que establecer una conexión profunda. Es maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué preocuparse o tener miedo con 7 mil millones de personas a su lado? La frustración y la ira. Yo antes gritaba. Hará algo más de 10 años, antes de venir a Dharam Sala, iba en el coche del arzobispo Tutu recordando las calles de Jacksonville, Florida, y nos quedamos atrapados en un atasco considerable. Podríamos decir que, de hecho, esa fue una de las principales motivaciones por las que quise trabajar con él, para entender cómo se las arregla alguien tan espiritual para conducir en semejante embotellamiento. Veníamos de su casa, de grabar una entrevista sentados junto al estanque de los caimanes, con los pies colgando a poca distancia del agua. De camino, habíamos parado en uno de los establecimientos de la cadena de restaurantes Boston Market para comer algo rápido. El arzobispo había saludado a todos los trabajadores que observaban atónitos a aquel cliente famoso que acababa de pedir un plato de pollo con puré de patatas. Íbamos camino de la universidad donde, por aquel entonces, era profesor no numerario y yo le estaba entrevistando mientras él conducía. Quería aprovechar al máximo hasta el último minuto del tiempo que pasábamos juntos para reunir todas las perlas que conformaban su sabiduría. Estábamos hablando de algunas de las principales teologías y corrientes filosóficas moralistas de nuestro tiempo, aunque yo en realidad quería saber cómo afectaban sus creencias y la práctica espiritual a las interacciones del día a día como el tráfico. De repente, un coche cruzó los carriles de lado a lado justo delante de nosotros y el arzobispo tuvo que apartarse para no chocar con él. Si es que la carretera está llena de conductores estupendos, exclamó a medio camino entre la risa y la exasperación. Le pregunté qué le pasaba por la cabeza en un momento como aquel y me respondió que quizá el otro conductor iba de camino al hospital porque su mujer estaba dando a luz o tenía un familiar cercano ingresado. Aquella era la cuestión. Había reaccionado inevitablemente con sorpresa. Una de las respuestas primarias del ser humano, pero en lugar de mostrarse airado, prefirió decantarse por el humor. Aceptó lo ocurrido sin problemas e incluso se mostró compasivo. Y no había pasado nada, ni retahíla de improperios, ni frustración sostenida, ni subida de la presión sanguínea. Solemos pensar que el miedo y la ira son dos emociones que poco tienen que ver entre ellas. Por eso me sorprendió que estando en Dharamsala, el Dalai Lama estableciera una conexión entre ellas. Donde hay miedo, tarde o temprano habrá frustración. Y la frustración trae consigo la ira. Así pues, es evidente que el miedo y la ira son sentimientos muy cercanos. El punto de vista de Dalai Lama, como supe más tarde, se apoya en la biología básica del ser humano. El miedo y la ira son dos polos opuestos de una misma respuesta. Nos preparamos para correr cuando tenemos miedo y para luchar cuando sentimos ira. El Dalai Lama estaba respondiendo a uno de los alumnos del pueblo de los niños tibetanos, a donde fuimos durante la semana para celebrar su cumpleaños. Uno de los estudiantes mayores había preguntado, Santidad, ¿cómo controla la ira en su vida diaria? Al arzobispo se le escapó la risa, pero no una risa disimulada, sino una sonora carcajada. Al parecer le parecía sumamente divertido que la ira supusiera un reto incluso para un hombre santo como el Dalai Lama. Yo antes, cuando me enfadaba, gritaba, respondió este admitiendo que hasta el bodhisattva de la compasión podía perder la paciencia de vez en cuando. Los niños también se reían. Os contaré una historia. Allá por 1956 o 57, con veintipoco años, tenía un coche que había pertenecido al decimotercer Dalai Lama. Por aquel entonces, era uno de los pocos coches que había en Lhasa. Las carreteras del Tíbet aún no eran transitables. Solo algunos tramos en las inmediaciones de Lhasa. Así que tuvieron que llevarlo hasta la capital por piezas y una vez allí montarlo de nuevo. Una de las personas que solían conducirlo se ocupaba también de arreglarlo cada vez que se rompía, que era a menudo. Un día, fui a verlo y me lo encontré debajo del coche cambiando alguna pieza. Cuando salió para recibirme, se dio un golpe en la cabeza contra el guardabarros. Aquello le hizo perder el control. Estaba tan enfadado que se golpeó la cabeza contra el coche una y otra vez. ¡Pam! 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 El Dalai Lama fingió golpear un guardabarros imaginario con la cabeza para disfrute de los niños. Eso es ira. ¿Qué sentido tiene? Perdió el control porque se había dado un golpe en la cabeza y luego se golpeó de nuevo, pero a propósito, haciéndose más daño. Es absurdo. Cuando aparezca la ira, pensar, ¿cuál es la causa? Y, ¿qué conseguiré con tanta ira gritando y poniendo cara de enfadado? Entonces, os daréis cuenta de que la ira no sirve para nada. El neuropsiquiatra Daniel Siegel explica que cuando nos dejamos llevar por la ira, podemos llegar a perder la cabeza. O lo que es lo mismo, vernos privados de nuestra capacidad para el pensamiento crítico. Como resultado, el córtex prefrontal, que es fundamental para la regulación de las emociones y de los juicios morales, pierde su capacidad de controlar el sistema límbico, responsable de las emociones. El chofer del Dalai Lama perdió la cabeza y, en consecuencia, actuó de forma estúpida, provocándose aún más dolor a sí mismo. Se trata de una escena cómica porque es muy habitual. A todos nos ha pasado. Así pues, ¿cuál es la alternativa? El Dalai Lama estableció una conexión entre el miedo y la ira de forma muy sutil y profunda y explicó por qué la ira alimenta claramente al miedo. Lo más normal es que la frustración y la rabia procedan del dolor. El chofer, golpeándose la cabeza contra el coche, es un ejemplo perfecto. Además del dolor físico, también podemos experimentar dolor emocional, que es incluso más habitual. Queremos algo que no hemos conseguido, como respeto o bondad. O recibimos algo que no deseamos, como críticas y falta de respeto. Bajo la rabia, según el Dalai Lama, se esconde el miedo a no obtener aquello que necesitamos, a no ser amados o respetados, a no sentirnos incluidos. Podemos escapar de la ira preguntándonos, ¿ha sido el dolor el responsable de la ira o ha sido el miedo? Los psicólogos suelen catalogar la ira como emoción secundaria porque es nuestra forma de defendernos ante la amenaza. Cuando somos capaces de reconocer y expresar el miedo o admitir que nos sentimos amenazados por norma general, conseguimos calmar la ira. Pero tenemos que estar dispuestos a admitir nuestra vulnerabilidad. Solemos avergonzarnos del miedo y del dolor porque creemos que si fuéramos invulnerables, nunca sentiríamos dolor. Pero esa no es, en palabras del arzobispo, la naturaleza del ser humano. Si podemos comparecernos de nosotros mismos y admitir que experimentamos miedo, dolor, o que nos sentimos amenazados, o que nos sentimos amenazados, también podemos sentir compasión por los demás, incluso por aquellos que provocan nuestra ira. Cuando te demarcas un objetivo pero encuentras obstáculos en tu camino, lo más normal es que te sientas frustrado, dijo el arzobispo. Y cuando lo das todo y las personas con las que trabajas o con las que deberías trabajar no están tan dispuestas a colaborar como tú esperabas, o cuando en casa con la familia se malinterpreta algo que has dicho o hecho, todo ello conduce inevitablemente a la frustración y a la ira. Cuando la gente cuestiona tus intenciones y tú sabes que son nobles, eso duele mucho. Aprietas los dientes y dices, ya están otra vez con lo mismo. O a mayor escala, por ejemplo, en mi país, en la época del Apertide, algunos utilizaban métodos inaceptables como el necklacing, que consistía en matar a alguien poniéndole un neumático alrededor del cuello y prendiéndole fuego. Entonces pensabas que aquello no estaba bien, que lo único que conseguíamos con ello era que nos criticaran a todos y al movimiento. O desde una perspectiva más personal, cuando tienes que enfrentarte a una enfermedad y querrías tener más energía de la que tienes, de pronto recordamos que somos seres frágiles. Una vez, estando en Jerusalén, dijo el Dalai Lama, conocí a un profesor que solía decirles a sus alumnos, cuando os enfadéis con alguien, recordad que esa persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Algunos de los alumnos eran palestinos que a menudo tenían que pasar por los puntos de control israelíes. Le contaron que cuando se ponían nerviosos o estaban a punto de perder los nervios, se decían a sí mismos que aquellos soldados habían sido creados a imagen y semejanza de Dios y enseguida se sentían mejor. En el nivel físico debemos actuar en consecuencia, pero en el mental podemos estar tranquilos y relajados. Así es como se entrena la mente. Y sin embargo, la ira también tiene un sentido, pensé. A veces sirve para protegernos del peligro a nosotros mismos y a otros. ¿Cuál era, me pregunté, el papel de esa ira lícita? El arzobispo, cada vez que se producía un asesinato que empañaba las protestas pacíficas contra el apartheid, levantaba el puño en alto y exigía a voz en grito una lluvia de fuego y azufre sobre los malvados y los injustos. Su biografía, escrita por John Allen, quien durante muchos años fuera su secretario de prensa, se titula Rubble Roser for Peace. Y es que ese término, Rubble Roser o agitador, describe a la perfección la paradoja que ha sido su lucha por la libertad. No le tenía miedo a la ira ni a la indignación justificadas porque el objetivo final era instaurar la paz, la justicia y la igualdad en su tierra. El arzobispo nos explicó con sencillez y pocas palabras el poder y los límites a la hora de usar ese tipo de ira. La ira justificada no suele estar directamente relacionada con uno mismo, sino con aquellos a los que vemos sufrir y que necesitan nuestra ayuda. Resumiendo, la ira justificada es una herramienta pensada para hacer justicia, una guadaña al servicio de la compasión y no una emoción reactiva. Puede que tenga su origen en el deseo de lucha o huida con el que protegemos a nuestra familia o a nuestro grupo de posibles amenazas. Pero en este caso es una respuesta elegida conscientemente y no una reacción incontrolable. Y no tiene nada que ver con el acoso a nuestra propia imagen o con la sensación de aislamiento del entorno, sino que responde a un tipo de responsabilidad colectiva y a un profundo y poderoso sentimiento de conexión. La ciencia afirma, continuó el Dalai Lama, que el miedo constante, la ira sostenida o el odio recurrente dañan nuestro sistema inmunitario. Todos intentamos cuidar de nuestra salud física y para ello necesitamos un cuerpo y una mente sanos. Una mente sana es una mente tranquila. El miedo y la ira destruyen esa tranquilidad. De pronto nos damos cuenta de que la ira no nos ayuda a solucionar los problemas. No sirve para nada, tan solo para empeorarlos. Al final, solo a través del ejercicio mental y el razonamiento lógico conseguimos transformar nuestras emociones. Y luego añadió, así de sencillo. Y yo pensé, como si el miedo y la ira, sensaciones que aparecen tan a menudo en nuestra vida, origen de tantas emociones negativas, de tanto sufrimiento, pudieran evaporarse sin más. Sabía que lo que el Dalai Lama estaba describiendo era el resultado de toda una existencia de práctica en la que hay que luchar continuamente contra los mecanismos del miedo y de la ira propios de nuestro cerebro mamífero o de lo contrario exponernos a perder el control más a menudo de lo que estamos dispuestos a admitir. Una noche, durante una cena con Paul Eggman, este me contó la asombrosa historia de cómo el Dalai Lama lo curó de sus ataques de ira. Eggman no es budista y no estaba especialmente interesado en conocer al Dalai Lama, pero su hija sí. De modo que cuando supo que los científicos invitados a la conferencia bianual de Mind and Life con el Dalai Lama podían llevar a un invitado, decidió asistir. Me explicó que de pequeño era un niño muy tímido y callado, pero que con el tiempo se convirtió en un adicto a la ira. Tras vivir el suicidio de su madre y sufrir los maltratos y la agresividad de su padre, parecía lo que él mismo y otros expertos denominan episodios emocionales, en su caso ataques de ira varias veces por semana. Cuando fue a ver a Dalai Lama ocurrió algo muy extraño. El Dalai Lama le cogió las manos, lo miró a los ojos con ternura y de pronto, Eggman sintió como si su cuerpo se vaciara de ira. Estuvo seis meses sin sufrir ningún episodio y aunque sí se repitieron, lo hicieron con mucha menos frecuencia que antes. Eggman no sabe qué le pasó, pero dijo que quizá fue la profunda compasión del Dalai Lama la que le ayudó a sanar el dolor y la reactividad que padecía desde hacía mucho tiempo. El Dalai Lama le ha pedido que elabore un mapa del paisaje emocional para ayudar a otros a evitar el terreno pedregoso de las emociones negativas y encontrar más fácilmente la tierra prometida de la compasión y la alegría. El Dalai Lama había comentado anteriormente que si somos capaces de descubrir cómo intervenimos en ciertas situaciones que nos afectan negativamente, podemos reducir la sensación de frustración y de ira. Del mismo modo, cuando por fin entendemos que los demás también sufren y sienten temores, que tienen su propio punto de vista sobre la realidad, frágil y humano como el de todos, sólo entonces tenemos la posibilidad de escapar del reflejo natural de la ira. Así pues, al final, es una cuestión de encontrar el momento, dijo el Dalai Lama dando por concluida nuestra primera sesión matinal antes de la pausa para el té. Demasiado cansancio puede provocar frustración e ira. En mi caso en particular, cuando me enfrento a alguna situación complicada por la mañana, mi mente está mucho más tranquila y todo me resulta más sencillo. Cuando esa misma situación se da a última hora de la tarde y yo me encuentro un poco cansado, enseguida me irrito. Así que la diferencia radica en la condición física, en si tu cuerpo y tu mente están descansados y frescos o no. Esto también demuestra lo mucho que depende de la percepción de cada uno y de la visión limitada y subjetiva de nuestro entorno. Según el plan, el siguiente punto a discutir era la tristeza y el dolor, sentimientos que tantos intentan evitar. Me sorprendió mucho oírles decir que el camino real hacia la alegría pasa directamente a través de dichas emociones. La tristeza y el dolor. Los momentos difíciles nos unen aún más. Justo el primer día de la Truth and Reconciliation Commission, dijo el arzobispo rompiendo el hielo, uno de los testigos vino a contarnos su experiencia, al final de una larga y agotadora jornada sobre las torturas que había sufrido. En cierto momento, mientras intentaba recordar lo que le habían dicho, se dio cuenta de que le costaba hablar. Había desarrollado un trastorno del habla. No sé si fue por el recuerdo o por el trastorno, pero el caso es que el hombre no podía continuar. Empezó una frase y de pronto se tapó los ojos con las manos y se echó a llorar. Y yo con él. Al final de la jornada, les comenté a mis compañeros. Ya os dije que no estoy preparado para presidir estas sesiones. Y vaya si tenía razón. He hecho el ridículo. Soy un llorón. Lloro con mucha facilidad. Supongo que porque también amo de la misma manera. A veces nos creemos superhombres o supermujeres y no lo somos. Reprimir las emociones en un entorno controlado, por así decirlo, no es bueno. Yo animo a la gente a que no se reprima, que no se calle la tristeza ni el dolor. Es una forma de recuperar la normalidad. Cuando encerramos las emociones y fingimos que no existen, lo único que conseguimos es que la herida se infecte. No lo he leído en un libro. Así es como he gestionado yo mi propia pena. La tristeza supone una amenaza directa a la alegría. Pero, como sostiene el arzobispo, nos lleva por una ruta más directa a la empatía, a la compasión y a comprender lo mucho que nos necesitamos los unos a los otros. La tristeza es una emoción muy poderosa y que se prolonga en el tiempo. Según un estudio, dura mucho más tiempo que otras emociones más fugaces, como el miedo y la ira. El miedo persiste un promedio de 30 minutos. La tristeza, por su parte, puede llegar a durar hasta 120 horas o, lo que es lo mismo, casi 5 días. Mientras que el valor evolutivo de los impulsos de lucha, ira y huida, miedo, es evidente la tristeza es más difícil de entender. Un estudio reciente del investigador en psicología Joseph Forgas demuestra que un estado leve de tristeza puede llegar a tener efectos beneficiosos. De ahí su valor. En dicho estudio, los individuos que se definían como tristes tenían mejor juicio y mejor memoria. Estaban más motivados, más sensibles a las normas sociales y eran más generosos que el grupo de control de los felices. La gente que se encontraba en el llamado estado negativo de tristeza era más consciente de su situación, más capaz de recordar detalles y estaba más motivada ante la perspectiva de mejorar su estado. Lo que resulta especialmente interesante es que una tristeza breve puede generar más empatía o generosidad. Los participantes del estudio jugaron a un juego que consistía en decidir cuánto dinero se quedaban para sí mismos y cuánto les daban a los demás. Los que se definían como tristes eran mucho más generosos que sus compañeros. La depresión succiona nuestro círculo de preocupaciones hacia adentro. La tristeza periódica lo ensancha. Forgas concluía que la tristeza conlleva ciertos beneficios, razón por la cual nos sentimos atraídos por la música, el arte y la literatura, incluso cuando nos ponen tristes. Nos anima a aceptar todas nuestras emociones porque sin duda juegan un papel necesario en nuestra vida. La tristeza es, en muchos sentidos, la emoción que hace que nos acerquemos los unos a los otros en busca de apoyo y solidaridad. El arzobispo lo explicó muy bien con las siguientes palabras. No profundizamos en el vínculo que nos une a los demás si nuestras relaciones son siempre buenas. Son las épocas difíciles, los momentos más duros, la tristeza y el dolor lo que nos acerca más al prójimo. Los funerales son quizá el ejemplo más evidente de esta intensificación de las relaciones. Sin ir más lejos, las lágrimas no son más que una señal visible de que necesitamos consuelo y bondad, de que somos vulnerables y necesitamos ayuda. Nos esforzamos mucho en mantener separadas la alegría y la pena, cada una en su caja, pero el arzobispo Tutu y el Dalai Lama nos recuerdan que están interrelacionadas. No creen en la felicidad pasajera, a menudo conocida como felicidad hedonista, formada únicamente por estados positivos que evitan la coexistencia con otros sentimientos, tales como la tristeza derivada del exilio emocional. La felicidad que ellos defienden se conoce como felicidad eudemónica y se caracteriza por la comprensión de uno mismo, la intención, el crecimiento personal y la aceptación, e incluye el sufrimiento, la tristeza y el dolor. A menudo recibo mensajes, dijo el Dalai Lama, de gente cuyos amigos, padres e incluso hijos han fallecido. Me preguntan, ¿qué hago? Siempre comparto con ellos mi propia experiencia. Mi querido maestro, el que me ordenó monje, murió y fue muy duro para mí. Mientras vivió, siempre sentí su presencia como una roca firme en la que podía apoyarme invariablemente. Su muerte me llenó de tristeza y de pena. La forma de superar la tristeza, fruto de una gran pérdida, es usándola como motivación para generar un sentido de la finalidad aún más profundo. Cuando murió mi maestro, yo solía decirme que ahora estaba más obligado que nunca a cumplir sus deseos, de modo que la tristeza se convirtió en entusiasmo, en determinación. A aquellos que pierden a un amigo o a un miembro de su familia, siempre les digo, es un hecho muy triste, pero esa misma tristeza debería traducirse en más determinación para cumplir sus deseos. Si tu ser querido pudiera observarte y te viera lleno de esperanza y determinación, sería feliz. La gran tristeza de la pérdida puede animarnos a vivir una vida más profunda. La tristeza y la pena son obviamente respuestas naturales del ser humano ante la pérdida. Pero si mantenemos el foco de atención en la persona que acabamos de perder, es menos probable que nuestro estado se convierta en desesperación. Por el contrario, si nos centramos en nosotros mismos, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo sigo adelante? El peligro de caer en las garras de la depresión es mucho más grande. Insisto, es muy importante cómo reaccionamos ante la experiencia que supone la pérdida y la tristeza que la acompaña. El Dalai Lama explicó la famosa historia de tradición budista de la mujer que perdió a su hijo y que estaba tan triste que no había forma de consolarla. Iba de aquí para allá cargando con el cuerpo de su hijo, suplicando que alguien le ayudara a resucitarlo, hasta que se encontró con Buda y le rogó que hiciese algo. Él le dijo que podría ayudarla si antes ella recogía semillas de mostaza para la medicina. La mujer aceptó, pero Buda le explicó entonces que las semillas debían provenir de una casa que no hubiera sido rosada por los fríos dedos de la muerte. La mujer visitó una a una todas las casas que encontró en su camino en busca de las semillas de mostaza que curarían a su hijo y entonces descubrió que en todas ellas habían sufrido la muerte de un familiar, de una esposa, de un hijo. Al ver que su sufrimiento no era único, pudo enterrar a su hijo en el bosque y liberar la pena. Mi amigo Gordon Wheeler, psicólogo, explica que la pena es un recordatorio de lo profundo que es nuestro amor. Sin amor no hay pena. Así pues, cuando nos invade ese sentimiento, por desagradable y doloroso que sea, es en realidad un recordatorio de la belleza de ese amor que hemos perdido. Nunca olvidaré el día que estando de viaje, llamé a Gordon y me dijo que había salido a cenar solo, tras la muerte de un amigo muy querido, para poder experimentar la pena. Sabía que en el mundo frenético y oscilante de nuestra vida, es muy fácil borrar el pasado y seguir adelante. Detenernos en la nostalgia, la pérdida, es una forma de acariciar la rica textura de la vida. La tela rasgada de nuestro mundo, que se rompe una y otra vez para luego ser remendada. La desesperación. El mundo se haya sumido en la confusión. Había llegado el momento de hacer la pregunta que tanta gente estaba esperando. Una pregunta no sobre la alegría, sino sobre la pena, y no la propia, sino la ajena. Todo el mundo quiere saber qué hay que hacer para vivir con alegría en un mundo tan lleno de dolor y sufrimiento como este. Una mujer que se llama Dawn nos ha planteado esta misma pregunta, formulada de la siguiente manera. El mundo se ha sumido en la confusión. Guerras, hambre, terrorismo, contaminación, genocidios. Tanto dolor me parte el corazón. ¿Cómo encontrar la alegría en medio de semejantes problemas? Tú eres el mayor, dijo el Dalai Lama, señalando a su amigo el arzobispo Tutu. Demuestras tu humanidad, repuso el arzobispo, viéndote a ti mismo no como una entidad separada de los demás, sino íntimamente conectado a ellos. Yo también lloro a menudo por todas esas cosas que has mencionado. Dios nos creó y dijo, y ahora marchaos, hijos míos, sois libres. Y Dios sentía tal reverencia por esa libertad que habría preferido que fuésemos al infierno como hombres libres antes que enviarnos al cielo. Si somos capaces de las atrocidades más inimaginables, podría recitarte el catálogo entero. Y Dios llora hasta que algunos deciden hacer algo al respecto. También debemos recordar que tenemos una capacidad fantástica para hacer el bien. Y entonces observas de nuevo y ves a todos esos médicos y enfermeras de todas partes del mundo que van a esas situaciones. Por ejemplo, estoy pensando en médicos sin fronteras. ¿Por qué van a todos esos países? Es decir, podrían quedarse en Francia o en el país que sea y ejercer su profesión sin problemas, pero no lo hacen. Dejan su hogar para ir a países más asolados por la pobreza. Lo hemos visto hace poco con el ébola. La gente va igualmente a pesar de lo peligroso de la situación. Desde países en los que no hay ébola y no tienen motivos para ir a Sierra Leona o a donde sea. Simplemente nos demuestran de lo que somos capaces. Y por asociación nos identificamos con ellos e intentamos ser quien realmente somos. Seres humanos compasivos. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación? Quizá tú, a título personal, no puedes hacer demasiado, pero aún así, donde estés, empieza y haz lo que puedas. Y así, llévate las manos a la cabeza. Sería tremendo que pudiéramos presenciar tanto horror y decir, ¡Ah, pero qué más da! Es maravillosa esa capacidad que tenemos para sentir angustia. Es parte de la grandeza del ser humano, que somos capaces de sentirnos mal por alguien que no es de nuestra familia. Al menos, no de una forma convencional. Sufrimos de todos modos. Es increíble lo compasiva y generosa que puede llegar a ser la gente. Cuando ocurre una tragedia como el 11 de septiembre, nos damos cuenta de que somos una familia, una gran familia. La gente que había en las torres gemelas eran nuestros hermanos y hermanas. Y más sorprendente aún, la gente que pilotaba los aviones. También eran nuestros hermanos y hermanas. Cuando se produce un tsunami, ¿habéis visto la cantidad de amor y de compasión que se genera? Y eso que no conocemos a las víctimas absolutamente de nada. Y aún así, la gente siempre está dando, porque así somos en realidad. Después del 11 de septiembre, lo más normal habría sido que los que odian Estados Unidos lo celebraran. Pero hubo muy, muy poca gente que se alegrara. La gente estaba realmente consternada. Si el presidente de Estados Unidos no hubiera devuelto el golpe, quizá ahora tendríamos un mundo diferente. El mundo cambiará en algún momento. Eso está claro. Pero pensad en cualquier tragedia. Cuando en Rusia unos mineros se quedan atrapados bajo tierra, la gente no dice, no se habla ruso. O no sé ni dónde está ese sitio. Lo que se genera es un sentimiento de compasión. La certeza, tanto del arzobispo Tuto como del Dalai Lama, de que el mundo tarde o temprano cambiará, me pareció sorprendente. Unos meses más tarde, después de las entrevistas, estaba en Sudáfrica visitando al arzobispo cuando ocurrieron los ataques terroristas de París. Mucha gente quedó conmocionada por la evidente falta de humanidad del ser humano. Cuando le pregunté al arzobispo qué les diría a los que estaban a punto de perder la esperanza, él respondió, Sí, de vez en cuando retrocedemos, pero no debemos perder la perspectiva. El mundo está mejorando. Piensa en los derechos de las mujeres o en la justificación moral de la esclavitud hace apenas unos cientos de años. Se necesita tiempo. Estamos creciendo y aprendiendo a ser más compasivos, más solidarios, más humanos. Casi un mes después de los ataques de París, el mundo se reunió en la ciudad de las luces y ratificó un acuerdo contra el cambio climático, que dejaba atrás las diferencias nacionales y la codicia y le daba al mundo una oportunidad de oro para sobrevivir. Al arzobispo le gusta citar con frecuencia a uno de sus héroes, Martin Luther King, que a su vez citaba a otro héroe, el ministro abolicionista Theodore Parkin, que dijo, El arco del universo moral es largo, pero se dobla hacia la justicia. Quizás estaría bien que explicara una de mis experiencias, intervino en Dalai Lama. 10 de marzo de 2008 Todos los años, la comunidad tibetana en el exilio conmemora el 10 de marzo como el día del levantamiento nacional del Tíbet. En recuerdo de las protestas de 1959 contra la ocupación china, que acabaron con represalias contra el movimiento de liberación tibetano y la huida precipitada del Dalai Lama hacia el exilio. En 2008, poco antes de los Juegos Olímpicos de Pekín, la jornada acabó de forma violenta, Primero en la capital, Lhasa, y luego en todo el Tíbet y en otras ciudades del mundo. Habíamos organizado una celebración para conmemorar el 10 de marzo como todos los años. Al terminar, recibí un mensaje de Lhasa que decía que un grupo de locales se estaba manifestando. En cuanto lo supe, me puse muy nervioso. No había nada que yo pudiera hacer. Me sentí impotente. Sabía que si las cosas iban a más, habría más problemas y más sufrimiento. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los días siguientes durante mi meditación, llegué a visualizar a algunas de las autoridades chinas de la zona e hice una de nuestras prácticas llamadas Tonglen, que literalmente significa dar y recibir. Intenté recibir su miedo, su ira, sus sospechas y darles a cambio mi amor y mi perdón. Obviamente sabía que no tendría ningún efecto sobre el terreno. No cambiaría la situación, pero me ayudó muchísimo a conservar la calma. Fue una buena oportunidad para practicar el perdón y la compasión. Por eso creo que cada persona tiene el mismo tipo de oportunidades, la misma capacidad. Yo a veces me enfado muchísimo con Dios, añadió el arzobispo riéndose. Algunos de mis amigos, respondió el Dalai Lama, cuando se enfrentan a un problema serio, a veces se quejan a Buda. Es algo parecido. Sí, continuó el arzobispo Tutu, yo iría a mi capilla si algo me molestara de verdad. Arremetería contra Dios. El profeta Jeremías le diría, me has engañado, me has llamado para que sea tu profeta y yo no quiero serlo. Y me has dicho que no, que estarías conmigo. Todo lo que me has obligado a decirles a esas gentes, personas a las que quiero mucho, ha sido para condenarlos. Sí, así es como yo lo hago. Jeremías es mi profeta preferido de la Biblia, precisamente por su sinceridad. Puedes buscar a Dios y decirle todo lo que te parezca, soltárselo como lo hizo él. Me pregunté cuántas veces le habría dicho a Dios que al igual que Jeremías, él tampoco quería ser su profeta. Siempre lloro cuando pasa algo porque sé que no podría hacer nada para ayudar. Reconozco que me ocurre a menudo. Recuerdo que una vez estaba especialmente desanimado. Chris Honey era uno de los líderes jóvenes más prometedores que he conocido. Todo el mundo sabía que sería el sucesor de Nelson Mandela, pero lo asesinaron justo antes de Pascua, cuando apenas faltaban unos meses para las primeras elecciones democráticas. Yo me enteré estando en la Catedral de la Ciudad del Cabo. Me quedé petrificado como muchos subaficanos. Volví a mi casa en Bishop Court. Lea me dijo que habían llamado preguntando por Chris Honey. Me derrumbé y Lea me abrazó como a un niño. Y creo que eso me ayudó porque luego tenía que ir a hablar en su funeral. Y había muchísima gente, todos muy, muy enfadados. Sabía cómo se sentían porque yo también había pasado por lo mismo. Y podía dirigirme a ellos, no desde una situación superior, sino desde la posición de alguien que estaba con ellos y que había sentido la misma angustia y el mismo dolor. También está bien que reconozcamos, hablando de la lucha contra el Apertite, lo increíblemente noble que es la gente. Sabemos que el ser humano es en esencia bueno. Sabemos que debemos empezar por ahí, que todo lo demás es una aberración. Todo aquello que se distancie de esa naturaleza bondadosa es la excepción. Aunque eso no impide que a veces sientas una enorme frustración. La gente es muy buena, extraordinariamente buena. E increíble en su generosidad. Tuvimos la oportunidad de presenciarlo, sobre todo, durante la Truth and Reconciliation Commission en Sudáfrica. Era increíble escuchar el testimonio de personas que habían sufrido, no solo negros, también blancos, sudafricanos en su mayoría, pero también estadounidenses. Recuerdo una familia cuya hija había sido brutalmente asesinada. Dijeron que apoyaban la amnistía para los asesinos de su hija. Los padres habían empezado una recolecta para ayudar a la gente de la localidad en la que su hija había sido asesinada. E incluso habían contratado al hombre que la mató y cuya amnistía habían apoyado. No nos queda más remedio que reconocer que a pesar de las aberraciones, la naturaleza intrínseca del ser humano, de la especie humana en su conjunto, es buena. Así es como fueron hechos y así es como quieren ser. Cierto, hay muchas, muchísimas cosas que pueden provocarnos un gran dolor, pero también hay muchas otras que nos resultan fascinantes. Por desgracia, la prensa no repara tanto en ellas porque no se consideran noticias. Tienes razón, dijo el Dalai Lama. Cuando pasa algo malo, enseguida es noticia. Y por eso es fácil llegar a la conclusión de que nuestra naturaleza más básica como humanos consiste en matar, en violar o en ser un corrupto. Entonces sentimos que no hay esperanza. Todas esas cosas ocurren, es cierto, pero son menos frecuentes de lo que creemos y por eso aparecen en las noticias. Hay millones y millones de niños que reciben todos los días el amor de sus padres. En el colegio, los profesores se preocupan por ellos. Bueno, quizás hay algún que otro profesor malo, pero la mayoría son amables y están comprometidos con su labor. En los hospitales, millones de personas reciben cuidados a diario. Todo esto es tan habitual que no es noticia. Lo damos por sentado. Cuando vemos el telediario, debemos hacerlo desde un punto de vista más holístico. Si, ha pasado esto o lo otro y es horrible, no podemos negar que ocurren cosas muy negativas, pero al mismo tiempo son muchas más las cosas positivas que pasan en el mundo. Tenemos que conservar el sentido de la proporción y una perspectiva más amplia. Así, no perderemos la esperanza cada vez que presenciemos acontecimientos que nos producen tristeza. No nos pedían que observáramos el mundo a través de unas gafas de color de rosa ni que lo hiciésemos desde una perspectiva inquisitiva y sincera. El arzobispo incluso animaba a la gente a no ser optimista. Ha hablado usted con mucha convicción, arzobispo Tuto, sobre el hecho de que la esperanza no es lo mismo que el optimismo. ¿Podría decirnos algo más al respecto? La esperanza, señaló el arzobispo, se parece poco al optimismo, que es más superficial y tiende a transformarse en pesimismo cuando las circunstancias cambian. La esperanza es algo más profundo. Antes he hablado de Chris Hany, cuyo asesinato tuvo lugar en un momento muy crítico de las negociaciones para crear la nueva Sudáfrica democrática. Estábamos al borde del precipicio. La situación era tan seria que el entonces presidente blanco de Sudáfrica, F.W. de Klerk, le pidió a Nelson Mandela que se dirigiera a la nación. Aquel incidente podría haber acabado con las negociaciones, pero finalmente no ocurrió. Tuvimos suerte de tener a alguien como Nelson Mandela. Si hubiera sido un optimista nato en un momento como aquel, habrías dicho, el asesinato de Chris Hany pone el punto final a todo esto. Lo que hizo que la gente quisiera seguir adelante, aunque resultó difícil, no fue el optimismo, sino la esperanza, terca e inextinguible. Siempre digo que no soy optimista porque, en cierto sentido, depende más de los sentimientos que de la realidad. Nos sentimos pesimistas u optimistas. La esperanza, en cambio, es diferente. No se fundamenta en la naturaleza efímera de los sentimientos, sino sobre una base firme que es la convicción. Creo con todo mi corazón que no existe una situación en la que no se atisbe algo de esperanza, por pequeña que ésta sea. La esperanza es más profunda y muy, muy sólida. Se encuentra en la boca del estómago, no en la cabeza. Está todo aquí, dijo señalándose el abdomen. La desesperación aparece como consecuencia de un profundo dolor, pero también puede ser un mecanismo de defensa frente a la decepción y al sufrimiento. La resignación y el cinismo son posturas más fáciles y reconfortantes que no requieren de la vulnerabilidad ni del riesgo asociados a la esperanza. Escoger esta última es plantarle cara al viento huracanado y exponer el pecho desnudo a los elementos sabiendo que con el tiempo la tormenta acabará pasando. Tal y como había explicado el arzobispo, la esperanza es el antídoto a la desesperación. Sin embargo, requiere fe, aunque sólo sea en la naturaleza humana o en la perseverancia de la vida para encontrar siempre el camino. La esperanza también se alimenta de las relaciones, de la comunidad, ya sea una comunidad literal o una creada a partir de una larga sucesión de esfuerzos colectivos a cargo de algunos de sus miembros, como Gandhi, King, Mandela y muchos otros. La desesperación nos encierra en nosotros mismos. La esperanza nos lanza a los brazos del prójimo. Y de pronto, el arzobispo Tutu se volvió hacia mí y le dio un giro muy personal a la conversación y al mismo tiempo muy universal. En muchos sentidos es lo mismo que el amor. ¿Por qué le pediste a Rachel que se casara contigo? ¿Qué te hizo pensar que duraríais como pareja? No tenías pruebas de que fuera a ser así. Mucha gente se enamora tan perdidamente como lo estabas tú al principio de vuestra relación. Y sin embargo, unos años más tarde se divorcia. Pero tú sabías en lo más profundo de tu ser que Rachel era tu media naranja y tú la suya. Y bueno, concluyó entre risas. Resultó que tenías razón. La soledad. Sobran las presentaciones. Hoy en día, la gente siente una gran soledad en cualquier estamento de la sociedad, dijo el Dalai Lama en cuanto retornamos el debate tras una reparadora taza de té. Estábamos hablando de la soledad, de la alienación y de algunas estadísticas recientes un tanto preocupantes. Un nuevo estudio a cargo de la socióloga Lynn Smith-Lobin ha descubierto que la media de amigos íntimos que reconocemos tener ha bajado de 3 a 2. Sumamos cientos de amigos en Facebook, pero los amigos de verdad, los de toda la vida, van en descenso. Quizá lo más preocupante de todo es que una de cada 10 personas afirmaba no tener ningún amigo íntimo. De hecho, en Estados Unidos y también en la India, prosiguió el Dalai Lama, la gente de las grandes ciudades está siempre muy ocupada y aunque se relacionen entre ellos o incluso se conozcan desde hace años, los niños apenas establecen vínculos duraderos. Por eso, cuando pasa algo, la gente se siente sola porque no tiene a nadie a quien acudir en busca de consuelo o apoyo. Yo mismo había crecido en Manhattan, rodeado por 7 millones de neoyorquinos, así que entendía a la perfección las palabras del Dalai Lama. Cuando era niño, nunca conocía ningún vecino de Rellano. De vez en cuando oía el sonido de sus puertas al cerrarse con un ruido metálico, seguido del cerrojo. Si los veíamos mientras esperábamos el ascensor, apenas intercambiábamos palabras y apartábamos la vista. Siempre me sorprendió esa insistencia en no establecer contacto visual y al final llegué a la conclusión de que se debía probablemente a una forma de defensa ante el choque que suponía ver a tanta gente junta. En las zonas rurales, los agricultores también han tenido un sentido de la comunidad más desarrollado, lo explicó el Dalai Lama. Cuando una familia tiene problemas, pueden pedirle ayuda al vecino. Incluso en ciudades como Nueva York, con tantos millones de personas viviendo en ellas, aún tenemos la responsabilidad de cuidar del prójimo. ¿Los conozcamos o no? Pensé en las puertas cerradas del rellano de nuestro edificio. ¿Cómo podía responsabilizarnos de toda aquella gente a la que ni siquiera conocíamos? Las puertas cerradas y la gente que se ocultaba tras ellas era un recordatorio constante de que no estábamos conectados. Mientras el Dalai Lama hablaba, me pregunté si las miradas huidizas de mi infancia, esperando el ascensor o el metro, eran quizá la vergüenza de estar físicamente tan cerca y emocionalmente tan lejos. Todos somos seres humanos, dijo el Dalai Lama, retomando uno de sus razonamientos más profundos. Sobran las presentaciones. Nos basta con el rostro humano. Cuando nos vemos, enseguida sabemos que se trata de un hermano o de una hermana. Lo conozcas o no. Puedes sonreír y decir hola. Pensé en las veces en las que le había sonreído a alguien en el metro o mientras esperaba el ascensor. Sí, a veces mi intento de establecer una conexión humana era recibido con confusión. Y es que no era lo habitual en el intercambio social. Sin embargo, muy a menudo mi gesto era recibido con una sonrisa relajada, como si hubiéramos salido de un trance y reconociésemos nuevamente el vínculo humano que nos unía. La sociedad al completo tiene una cultura materialista, continuó el Dalai Lama. Según esa forma de vida, no existen los conceptos de amistad o de amor, solo el del trabajo 24 horas al día como un robot. La sociedad moderna nos convierte en parte del engranaje que mueve esa gran máquina. El Dalai Lama estaba poniéndole nombre al intenso dolor en el pecho que nos produce la vida moderna. Un dolor tan habitual que ya hemos olvidado que no es normal. Pensé en lo que había dicho el arzobispo acerca del Ubuntu. Somos quienes somos a través de nuestros vínculos con los demás. Y es cómo la humanidad se basa en la relación que se establece entre los individuos. El Dalai Lama había explicado que en el budismo existe el reconocimiento de nuestra interdependencia en todos los niveles, social, personal, subatómico. Y también había insistido en la idea de que nacemos y morimos dependiendo los unos de los otros. De modo que la autonomía que creemos tener no es más que un mito. Si enfatizamos el nivel secundario de lo que nos diferencia, mi nación, mi religión, mi color, nos damos realmente cuenta de su existencia. Ahora mismo en África se hace demasiado hincapié en esta nación o en esta otra. Cuando lo que deberían pensar es que somos todos africanos. Diré más, somos todos seres humanos. Ocurre lo mismo con la religión. Chiitas y suníes, cristianos y musulmanes. Todos somos seres humanos. Estas diferencias entre religiones son cuestiones personales. Cuando nos relacionamos con el prójimo desde la compasión, vamos directos al primer nivel, que es el humano, no al segundo, que es el de las diferencias. Es entonces cuando puedes sentir compasión por tu enemigo. Así es, todos tenemos el mismo potencial para experimentar afecto. Y últimamente los científicos están descubriendo que nuestra naturaleza más primaria es compasiva. El problema es que ahora los niños van a colegios donde no se les enseña a trabajar esos valores más profundos, de modo que su potencial humano permanece latente. Quizá las sinagogas, los templos, las iglesias, añadió el arzobispo, no son tan acogedoras como deberían. Creo firmemente que todas las confesiones deberían hacer mucho más para que los que se sienten solos vengan a compartir su experiencia con nosotros. No de una forma agresiva ni para aumentar su número de fieles, por así decirlo, sino por un interés sincero en la persona que se acerca a nosotros y encuentra aquello que hasta ahora no tenía, calidez y compañía. A veces estamos solos sin sentirnos aislados o nos sentimos solos estando rodeados de gente, como entre un montón de desconocidos o en una fiesta llena de gente de la que no sabemos nada. Es evidente que la experiencia psicológica de la soledad difiere mucho de la experiencia física que supone estar solos. Podemos estar alegres cuando estamos solos, pero no si nos sentimos aislados. Tras la pausa para el té, la conversación se centró en este tema. Santidad, acabamos la última sesión hablando de la soledad y quería retomar el tema para una última pregunta. Los monjes pasan mucho tiempo a solas. ¿Cuál es la diferencia entre estar solo y sentirse solo? El Dalai Lama miró al arzobispo por si éste quería responder. No, amigo mío, yo no he sido monje, empieza tú. Los monjes se aíslan del mundo material no solo en el plano físico, sino también en el mental. Según su religión, dijo señalando el arzobispo, Los monjes cristianos creen que están siempre iluminados por su Dios, dedicados en cuerpo y alma a su servicio. No podemos tocar a Dios directamente, así que la forma de acercarse a Él es sirviendo a sus hijos, la humanidad. Por eso, nunca estamos solos del todo. La actitud es importante. Si estás lleno de juicios negativos y de ira, te sientes aislado de los que te rodean. Te sientes solo. Pero si tu corazón está abierto y repleto de confianza y de amistad, aunque estés físicamente solo, viviendo como un ermitaño, nunca te sentirás aislado. Es curioso, ¿verdad? Pregunté. Y me acordé del Lama Tenzin, quien nos había dicho, mientras comprábamos rosquillas de camino a Dharam Sala, que tenía intención de vivir en una cueva durante tres años, según dicta la tradición. Puedes pasarte tres años, tres meses y tres días encerrado en una cueva y no sentirte solo, y sin embargo, sentirte aislado en medio de una multitud. Tienes razón, respondió el Dalai Lama. Hay al menos siete mil millones de personas en el mundo, y el número de seres vivos es ilimitado. Si piensas continuamente en esos siete mil millones de seres humanos, nunca te sentirás solo. Lo único que genera felicidad es el afecto y la bondad. Aumentan la fuerza interior y la confianza en uno mismo. Reducen el miedo y trabajan la confianza, que a su vez trae consigo la amistad. Somos animales sociales y necesitamos cooperar para sobrevivir. Pero dicha cooperación se basa en la confianza. Cuando ésta existe, la gente se siente más unida, con una mente más compasiva y una bondad más cultivada. La atmósfera que te rodea se vuelve más positiva, más amigable. Allá donde vives, solo verás a amigos. Si tienes miedo y no confías en nadie, la gente se distanciará de ti. Te volverás más receloso, desconfiado, y acabarás sintiéndote solo. La gente de corazón bondadoso siempre mantiene una actitud relajada. Si vives con miedo y te consideras alguien especial, automáticamente te distancias del entorno desde el punto de vista emocional. Se crea entonces una base de la que se alimentan los sentimientos de soledad y alienación. Por eso, nunca me considero especial. Ni siquiera cuando doy una charla ante un público numeroso, soy su santidad del Dalai Lama, dijo burlándose de su título. Cuando me reúno con más gente, siempre subrayo que todos somos seres humanos. Mil personas, todos somos seres humanos. Diez mil personas, cien mil personas, todos somos seres humanos. Mental, emocional y físicamente hablando. ¿Lo ves? No hay barreras. Mi mente permanece completamente relajada. Si me centro demasiado en mí mismo y empiezo a creerme alguien especial, me asaltan el nerviosismo y la ansiedad. Lo paradójico es que el objetivo de centrar el foco de atención en uno mismo es buscar una mayor felicidad individual. Pero lo que se consigue es exactamente lo contrario. Si prestas demasiada atención, pierdes la conexión con el prójimo, te alienas. Al final, acabas distanciándote de ti mismo. Y es que la necesidad de estar conectado a los demás es una parte vital de nuestra identidad como seres humanos. Este exceso de atención a uno mismo también es malo para la salud. El miedo, la desconfianza y el egocentrismo provocan estrés y un aumento de la presión arterial. Hace muchos años, asistí a un encuentro de investigadores del campo de la medicina en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Un médico explicó en su presentación que las personas que utilizan el pronombre de primera persona en exceso, yo, mí, me, conmigo, sufren un riesgo mucho más elevado de sufrir un ataque al corazón. No entró en detalles del porqué, pero me pareció que debía de ser cierto. Al centrarnos en nosotros mismos, el campo de visión se estrecha y cualquier problema, por pequeño que sea, nos resulta insoportable. Además, el miedo y la desconfianza tienen su origen en una atención desmesurada a nosotros mismos, lo cual nos mantiene siempre separados de nuestros hermanos y hermanas de especie. El resultado es soledad y problemas para comunicarse con los demás. Al fin y al cabo, somos parte de la comunidad, de modo que tenemos que tratar con ellos. Nuestros intereses y nuestro futuro dependen de los demás. Si nos aislamos de ellos, ¿cómo podemos ser felices? Nos preocupamos y nos estresamos mucho más. A veces digo que demasiado egocentrismo nos cierra la puerta interior y nos impide comunicarnos con otra gente. Cuando nos preocupamos por el bienestar ajeno, esa puerta interior se abre y somos capaces de comunicarnos con mayor facilidad. Lo que el Dalai Lama estaba diciendo es que cuando pensamos en los demás con bondad y compasión, no nos sentimos solos. La honestidad y el cariño son antídotos que curan la soledad. Siempre me ha parecido sorprendente que un día vayamos por la calle juzgando y criticando a diestra y siniestra y sintiéndonos aislados y solos y al siguiente recorramos esa misma calle rebosando bondad y compasión por el prójimo. Y de repente todo el mundo nos parezca cariñoso y amigable. Es como si nuestro estado de ánimo cambiara por completo al mundo físico y social que nos rodea. Este enfoque en la importancia de la bondad está relacionado con la investigación de los psicólogos sociales Chen Butzong y Shira Gabriel, quienes han descubierto que cuando las personas nos sentimos solas o socialmente rechazadas, buscamos calor, literalmente, como el de una sopa caliente. Lo que el Dalai Lama y el arzobispo Tutu trataban de explicar era que podemos generar amabilidad simplemente abriendo el corazón y redirigiendo nuestra atención hacia los demás. Arzobispo, ¿quiere añadir algo? Ya sé que nunca ha sido monje, pero pasa mucho tiempo rezando y meditando a solas. En nuestro concepto de la plegaria, respondió el arzobispo, no se trata de hablar a la soledad desde la soledad. Dios es uno, pero al mismo tiempo es una comunidad, un grupo, la Santísima Trinidad. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando te conviertes al cristianismo, entras a formar parte de esa comunidad, así que cuando te retires de la multitud, nunca estarás solo. Sus palabras son muy parecidas a las del Dalai Lama, dije. Si conectas con la comunidad, aunque esté formada de 7 mil millones de personas, no te sientes solo. Sí, sí, asintió el arzobispo, estar solo, en cierto sentido, un oxímoron. Aunque también puedo entender que la gente se sienta alienada, que no estén en la misma onda, por decirlo de alguna manera. Lo normal es que quieran formar parte de ese estado de solidaridad con el prójimo. Y si hacemos que se sientan culpables, no les ayudamos lo más mínimo. Debemos intentar recibirlos con los brazos abiertos y hacerles saber que lo que sienten también lo experimenta otra mucha gente. No nos sentimos solos a propósito. No nos levantamos un día y decimos, quiero sentirme solo. Es algo que pasa por muchas razones distintas. Queremos que esa persona se sienta como es en realidad, especial. Queremos ayudarle a que se abra y a que se sienta aceptada. Entiendo perfectamente la angustia y el dolor que experimenta la persona que se encierra en su habitación porque tiene miedo a salir y sentirse rechazado. Solo podemos rezar y confiar en que encontrará una comunidad de seres humanos que lo reciban con los brazos abiertos. Es maravilloso ver cómo alguien que ha vivido encerrado en sí mismo de pronto se abre como una flor, al calor de la aceptación de aquellos que lo rodean. De este diálogo en concreto aprendí que no hay que esperar a que los demás nos abran sus corazones. Cuando les abrimos el nuestro, nos sentimos conectados con ellos. Estemos en lo alto de una montaña o en pleno Manhattan. La envidia. Ahí va otra vez el del Mercedes. No te levantas una mañana y dices, vale, a partir de hoy voy a ser un envidioso. Es algo que surge de forma espontánea, dijo el arzobispo, abogando nuevamente por la naturalidad de nuestras emociones y por la autocompasión. Te levantas e intentas ser una buena persona y luego te cruzas otra vez con el mismo hombre de siempre, la tercera vez en una sola semana, con su Mercedes o cualquier otro coche caro. Tú intentas no sentir envidia cada vez que lo ves pasar, pero no puedes evitarlo. Las comparativas son inherentes al ser humano y no solo eso, también son comunes a buena parte del reino animal. Como el Dalai Lama apuntaría más tarde, incluso los perros que comen juntos tranquilamente, de pronto comparan el tamaño de sus respectivas porciones y es posible que acaben peleándose entre ladridos y bocados al aire. Pero para los humanos, la envidia puede convertirse en una fuente de gran insatisfacción. Según una enseñanza del budismo tibetano, lo que causa sufrimiento en general es el patrón según el cual nos relacionamos con el prójimo. Envidia a los que están por encima de nosotros. Competitividad con nuestros iguales y menosprecio para los que están por debajo. Llevamos la ecuanimidad grabada a fuego en los genes y por eso nos sentimos más incómodos ante la desigualdad. Sea del tipo que sea. El primatólogo Franz de Waal grabó en vídeo un experimento con monos capuchinos, parientes lejanos del ser humano, que suelen ser utilizados en experimentos psicológicos por su parecido con nosotros. En el vídeo que se ha hecho viral, uno de los monos de color gris y con la cabeza pequeña y las extremidades largas, le da al investigador una piedra y a cambio recibe una rodaja de pepino. El mono parece contento y lo repite una y otra vez, hasta que ve que su vecino hace lo mismo que él pero recibe una uva como pago. En el mundo de los monos capuchinos, una uva es más dulce que un pepino y por lo tanto mejor. Quizá también sea así para los humanos. Después de ver a su compañero conseguir una uva, el primer mono repite la acción, esta vez con más energía y levantando la cabeza a la espera de tan ansiada uva. Sin embargo, siguiendo la premisa del experimento, el investigador le da un trozo de pepino en lugar de una uva. El capuchino mira la rodaja de pepino que tiene en la mano, inclina la cabeza hacia atrás incrédulo y le tira el pepino al investigador. Luego, poseído por una ira incontrolable, se coge de los barrotes de la jaula y lo sacude. El video se hizo famoso coincidiendo con las manifestaciones de Wall Street porque explicaba claramente y sin necesidad de palabras cómo funciona el instinto de la justicia en el ser humano y por qué la desigualdad produce estrés y es dañina para la sociedad. El arzobispo y el Dalai Lama hablarían varias veces a lo largo de la semana sobre la necesidad de abordar la desigualdad desde un nivel social. Sin embargo, por mucho que nos pronunciemos sobre las grandes brechas globales, tal y como había señalado el arzobispo Tutu, siempre habrá gente que tendrá más que nosotros, más éxito, más talento, más inteligencia o más belleza. Por norma general, no solemos compararnos con el multimillonario de la bolsa, los genios de la ciencia o las supermodelos. Tendemos a compararnos con aquellos que forman parte de nuestro círculo social. Dice un viejo refrán, si quieres ser pobre, búscate amigos ricos. Si quieres ser rico, búscate amigos pobres. Jim Pan me contó que en la década de los 90, el gobierno de Estados Unidos concedió el permiso de residencia a unos mil tibetanos exiliados en la India. Como parte de un programa especial para los refugiados. Cuando estos mil tibetanos empezaron a enviar dólares a sus respectivas familias, los vecinos reaccionaron con envidia, porque de pronto esas familias tenían más ingresos y podían mejorar sus casas o comprar motos a los niños. No era que los vecinos fueran más pobres. Eran las familias con miembros en Estados Unidos las que, de repente, eran más ricas. Según los estudios sobre la felicidad, las comparaciones ascendentes son especialmente corrosivas para nuestro bienestar. La envidia no deja espacio a la alegría. En tibetano se dice trak dok, que significa literalmente hombros pesados u oprimidos. Y es verdad que la envidia nos deja una sensación de insatisfacción y de resentimiento, mezclada con culpabilidad. Para el budismo, la envidia es tan corrosiva que suele compararse con el veneno de una serpiente. Según la tradición judeocristiana, uno de los diez mandamientos prohíbe codiciar los bienes ajenos. El arzobispo Tuto y Dalai Lama no estaban de acuerdo en cómo responder a la envidia. El arzobispo se decantaba por la aceptación y el perdón a uno mismo. Uno no tiene mucho control sobre sus reacciones. Cada vez estoy más convencido de que somos demasiado duros con nosotros mismos. Olvidamos que muchas de esas reacciones son universales. Ojalá pudiéramos hacer algo para que la gente superase el sentimiento de culpabilidad. Porque casi todo el mundo, cuando siente envidia, además se siente culpable. Me gustaría poder decir a todas las criaturas del Señor, por el amor de Dios, hay aspectos de nuestra naturaleza humana que no podemos controlar. El arzobispo propuso entonces la que según él era una poderosa cura contra la envidia, la gratitud. Creo que la mejor manera de combatirla es con el método que hemos utilizado toda la vida. Es decir, agradeciendo lo que se tiene. Seguramente suena muy, muy antiguo, pero sí ayuda. Puede que no tengas una casa tan grande como tu vecino, pero deberías recordar que tampoco vives en la chabola. Así que probablemente te será útil dar las gracias por lo que tienes. Y a continuación propuso una segunda cura, la motivación. Lo bueno de la envidia es que también puede ser un estímulo, ¿sabes? Te ayuda a pensar, no tengo un coche o una casa como la de ese. Así es que, ¿por qué no me pongo como objetivo trabajar más duro y conseguir algo parecido a lo que él tiene? El arzobispo Tuto y el Dalai Lama ya lo habían dicho. Los objetivos externos no traen consigo la auténtica alegría ni la felicidad duradera, pero siempre es preferible tener una motivación que nos anime a mejorar nuestra situación que envidiar la de los demás. Y por último, el arzobispo propuso la cura definitiva, la más efectiva, la reestructuración. Lo mejor de todo es ser capaz de preguntarse a sí mismo, ¿por qué quiero una casa con siete habitaciones si solo somos dos o tres? Entonces, ¿por qué la quiero? Y puedes darle vuelta al asunto y darte cuenta del lío en el que nos hemos metido con el cambio climático por culpa del consumismo desbocado, que para el medio ambiente es poco menos que desastroso. Así que, en vez del Mercedes, te compras un coche eléctrico más pequeño y te dices que no, que no necesitas un coche de lujo. Y en lugar de ser tu propio enemigo, te conviertes en tu mejor aliado. Jin Pa le tradujo al Dalai Lama las palabras del arzobispo Tuto. Eso es exactamente lo que acabo de decir, dijo el arzobispo y se echó a reír. Por suerte no entiendes el tibetano, le despetó el Dalai Lama con una sonrisa. Y entonces, hizo lo mismo que les había visto hacer a ambos cada vez que no estaban de acuerdo en algo. Reafirmaban la solidez de su amistad y se elogiaban mutuamente. Me hizo pensar en la observación de los expertos en relaciones humanas John Gottman y Julie Schwartz Gottman, según la cual, todo conflicto satisfactorio tiene un inicio suavizado, una entrada delicada en el terreno del desacuerdo. Desde mi humilde punto de vista, yo creo que la explicación de mi hermano del alma es maravillosa, sencillamente maravillosa. En cuanto la envidia o los celos hacen acto de presencia, es imposible conservar la tranquilidad mental. La destruyen por completo. Además, esa misma envidia puede resultar corrosiva para cualquier relación, aunque sea con tu mejor amigo, incluso dentro del matrimonio. Lo vemos con los perros que comen tranquilamente, pero si uno envidia lo que tiene el otro, enseguida aparece la pelea, el conflicto. Es importante cultivar cualquier emoción que produzca alegría y tranquilidad mental. Si afecta negativamente a nuestra paz interior, debemos aprender a evitarla desde el primer momento. Opino que es un error creer que las emociones negativas, como la ira o la envidia, son parte de nuestra naturaleza, y por tanto no podemos hacer nada al respecto. Un exceso de emociones negativas destruye la mente y la salud, y genera problemas con la familia, los amigos y la comunidad en general. La envidia suele aparecer porque estamos demasiado concentrados en lo material, en lugar de cuidar nuestros auténticos valores. Si nos centramos en la experiencia o en el conocimiento, el riesgo de que aparezca la envidia es mucho menor. Pero lo más importante es desarrollar un sentido de la preocupación por el bienestar de los demás. Si la bondad o la compasión que sientes son verdaderas, cuando alguien consiga algo o tenga más éxito que tú, te alegrarás por él. Y es que una persona que está realmente comprometida con la práctica de la compasión, a la que le preocupa el bien del prójimo, disfrutará con la buena fortuna ajena, porque se alegrará de que esa persona haya alcanzado su objetivo. El Dalai Lama acababa de describir el concepto budista de mudita, que suele traducirse como alegría solidaria, y que es el antídoto natural de la envidia. El mudita es tan importante para el budismo que es considerado uno de los cuatro inconmensurables o cualidades que podemos cultivar indefinidamente. Las otras tres son la amorosa bondad, la compasión y la ecuanimidad. Jimpa me había explicado cómo funciona el mudita. Si alguien tiene algo que queremos, como una casa más grande, podemos alegrarnos conscientemente de su buena fortuna diciéndonos, me alegro por él. También aspira a ser feliz como yo. También quiere tener éxito en la vida como yo. También quiere mantener a su familia como yo. Le deseo que sea feliz. Le felicito y espero que cada vez le vaya mejor. El mudita reconoce que la vida no es un juego de suma cero, que no hay un único trozo de pastel, y que si alguien coge más, nosotros no nos quedaremos con menos. Según el mudita, la alegría es ilimitada. Como ya dije antes, el mudita es el sentimiento opuesto al schadenfreude, el término alemán que se refiere a la satisfacción o al placer derivado de la desgracia ajena. El schadenfreude nos presupone en una constante lucha, los unos contra los otros. Y si alguien vence o alcanza alguna meta, los demás nos sentimos empequeñecidos, menos aceptables, menos dignos de ser amado. El schadenfreude es una evolución natural de la envidia. El mudita es la evolución natural de la compasión. El mudita se basa en el reconocimiento de nuestra interdependencia o ubuntu. El arzabispo nos explicó que en las aldeas africanas, la forma de saludar es común. ¿Cómo estamos? Este entendimiento parte de la creencia de que los logros o la felicidad de los demás son, de un modo muy real, también nuestros. El arzobispo suele maravillarse a menudo con la cantidad de talento y belleza que tenemos los seres humanos. Mirad qué hermosos sois, le gusta decir siempre que está delante de una audiencia. Por desgracia, la mayoría de nosotros preferimos empequeñecer a los demás hasta reducirlos a nuestro tamaño, que desde una visión subjetiva suele ser minúsculo y débil, ya que cuando recordamos nuestra interdependencia, descubrimos lo enormes y fuertes que somos. Hay una vieja historia que data de la época de Buda, explicó el Dalai Lama. Un día, un rey le invitó a sus monjes y a él a comer. De camino a palacio, Buda pasó junto a un mendigo que entonaba alabanzas de su rey y sonreía mientras hablaba de la belleza del palacio. Después de que los criados del monarca sirvieran la comida, llegó el momento de la bendición. Buda dedicó una al éxito y al buen karma del festín. Pero en lugar de ofrecérsela al rey, que como anfitrión había invitado a Buda y a todo su séquito, tal y como dictaba la tradición, prefirió dedicársela al mendigo que esperaba en la calle. Sorprendido, uno de los monjes le preguntó a Buda por qué había escogido al mendigo. Buda respondió que el rey estaba lleno de orgullo y que le gustaba alardear de su reino, mientras que el mendigo no tenía nada. Era capaz de alegrarse de la buena suerte de su rey. Por eso, el mendigo se lo merecía más que el monarca. En Tailandia, se ha mantenido la tradición de bendecir los alimentos en honor a alguien. Durante una visita que hice a principios de los 70, tuve el placer de participar en una de esas comidas, en la que el monje más longevo entona oraciones y bendice las ofrendas. En resumen, alegrarse de la buena suerte ajena reporta siempre muchos beneficios. ¿Y cómo se cultiva el mudita? Le pregunté al Dalai Lama. Primero, reconociendo que formamos parte de una misma humanidad. Somos todos hermanos y hermanas y tenemos el mismo derecho y la misma voluntad de ser felices en la vida. No se trata de algo espiritual, es una cuestión de sentido común. Formamos parte de la misma sociedad. Si tenemos un fuerte sentido de ellos versus el yo, nos costará practicar el mudita. Necesitamos trabajar el concepto de nosotros. En cuanto seas capaz de desarrollar ese sentido de humanidad colectiva, unida, desearás que no sufra nadie más, que seamos todos felices. Desear la felicidad es un instinto natural que todos compartimos. No es más que el interés por el bienestar ajeno. Obviamente la envidia no es una virtud, dijo el arzobispo, tratando de que sus palabras no sonaran a reproche. Simplemente me gustaría que nadie se sintiese culpable, al menos de entrada, por algo que surge de forma espontánea. No hay mucho que hacer contra la envidia, pero sí podemos enfrentarnos a ella. Al igual que con la enfermedad, insistió el Dalai Lama, las medidas preventivas son lo más efectivo. Sí, cuando la enfermedad ya está presente en el cuerpo del paciente, no queda más remedio que tomarse la medicación. Del mismo modo, cuando alguien desarrolla una emoción muy negativa, como ira o envidia, es muy difícil enfrentarse a ella. Lo mejor es cultivar la mente a través de la práctica para aprender así a prevenirla antes, incluso de que aparezca el primer brote. Por ejemplo, las fuentes principales de la ira son la frustración y la insatisfacción. En un primer momento, cuando una emoción como la ira está en su punto más álgido, por mucho que echemos manos de la experiencia y del conocimiento para tratar de detenerla, descubriremos lo difícil que es controlarla. Es como una riada. Cuando llega la temporada de monzones, ya es demasiado tarde para detener la inundación. Hay que empezar a principios de la primavera e investigar cuál es la causa de la crecida, además de construir un dique para evitar futuros desastres. En ese mismo sentido, pensando en nuestra salud mental, cuanto antes llevemos a cabo medidas preventivas, más fácil y más efectivas serán estas. Cuando estamos enfermos, nos cuesta recordar los consejos del médico. No creo que ningún médico diga a sus pacientes que cuanto más ira sientan, más sanos estarán. ¿A ti te dice eso tu médico? No, respondió el arzobispo. Los médicos siempre nos aconsejan que vivamos más tranquilos, que nos relajemos. Relajarse significa calmar la mente, contener la agitación que acaba destruyendo la paz del espíritu. Del mismo modo, un exceso de apego también aniquila la tranquilidad, explicó el Dalai Lama, retornando de nuevo al tema de la envidia y los celos. Puedes tener una casa preciosa, con un dormitorio y un baño preciosos, y escuchar música relajante. Pero si estás lleno de ira, de celos, de apego, nunca serás capaz de estar relajado. Por el contrario, puedes estar sentado sobre una roca sin nada más, y que tu mente y tú con ella disfrutéis de esa paz. Jinpa me habló de los versos de un texto tibetano escrito por el primer Pashen Lama. Es una hermosa plegaria que Jinpa suele utilizar para trabajar el mudita. Del sufrimiento no deseo ni el más leve. De la felicidad nunca estoy satisfecho. En esto no hay diferencia entre los demás y yo. Bendíceme para que pueda alegrarme de la felicidad ajena. El sufrimiento y la adversidad. Superando las dificultades. Según un dicho tibetano, las adversidades pueden transformarse en oportunidades, explicó el Dalai Lama respondiendo a mi pregunta sobre si es posible sentir alegría incluso cuando se está sufriendo. Una situación trágica puede convertirse en una oportunidad. Hay otro dicho tibetano que afirma que son en realidad las experiencias dolorosas las que dan sentido a la felicidad. Esto se consigue haciendo que los momentos felices sean más evidentes. Esto puede verse fácilmente en toda una generación como la del arzobispo Tutu, que ha sufrido amargamente, continúa el Dalai Lama. Cuando consiguieron la tan ansiada libertad, la sensación de felicidad fue indescriptible. Las nuevas generaciones, las que vinieron después, no conocen esa alegría de saberse libres y por eso se quejan más. Recuerdo haber visto las colas de gente esperando durante horas y horas para votar en las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica en 1994, filas interminables que serpenteaban a lo largo de kilómetros. En Estados Unidos, la participación en las últimas elecciones había bajado hasta el 40% y en aquel momento me pregunté cuánto les duraría aquella ilusión por poder votar y si había alguna forma de que los estadounidenses, a los que nunca se les había negado el derecho al voto, recuperáramos aquella sensación. Creo que en Europa, continuó el Dalai Lama, la generación de mayor edad también pasó por muchas penurias. Aquello los endureció, los hizo más fuertes, lo que demuestra que el dicho tibetano es cierto, el sufrimiento te enseña a apreciar la alegría. Mientras el Dalai Lama hablaba, no pude evitar pensar en cuánto nos esforzamos, movidos por el instinto de protección paterno filial, en intentar evitar que nuestros hijos sufran, pero al hacerlo, les arrebatamos la capacidad de crecer y de aprender de la adversidad. La psicóloga y superviviente de Auschwitz, Edith Eva Eger, explica que los niños más mimados y consentidos fueron los primeros en morir en el campo de concentración. Siempre esperaban que alguien fuera a salvarlos y cuando no aparecía nadie, se rendían. No habían aprendido a sobrevivir por sus propios medios. Mucha gente considera que el sufrimiento es un problema, continuó el Dalai Lama, cuando en realidad es una oportunidad que nos regala el destino. A pesar de las dificultades y el sufrimiento, puedes permanecer entero y sereno. Entendía lo que el Dalai Lama estaba explicando, pero ¿cómo aceptar el sufrimiento y verlo como una oportunidad cuando estamos sumidos en él? Es más fácil decirlo, pero tan difícil hacerlo. Jin Pa nos había explicado antes que según la enseñanza espiritual tibetana, conocida como los siete puntos del entrenamiento mental, hay tres categorías de personas a las que se considera objeto especial de atención porque son las que suponen un mayor desafío. Los miembros de la propia familia, los maestros y los enemigos. Tres objetos, tres venenos y tres raíces de la virtud. Jin Pa me explicó el significado de esa frase tan críptica e intrigante. A menudo es la interacción diaria con esos tres objetos la que genera los tres venenos del apego, la ira e ignorancia, que son el origen de gran parte de nuestro sufrimiento. Gracias al entrenamiento espiritual, podemos transformar nuestra relación con la familia, con los profesores y con los adversarios hasta convertirla en las tres raíces de la virtud, desapego, compasión y sabiduría. Muchos tibetanos, dijo el Dalai Lama, han pasado años encerrados en gulags chinos, campos de trabajo donde fueron sometidos a torturas. Algunos dicen que aquello les sirvió para saber quiénes eran en realidad y cuál era su fuerza interior. Muchos perdieron la esperanza. Algunos siguieron adelante. La educación poco tuvo que ver con quién sobrevivió y con quién no. Al final fue su espíritu interior o su corazón bondadoso los que marcaron realmente la diferencia. Esperaba que el Dalai Lama dijera que lo que de verdad marcó la diferencia fue su feroz voluntad y su determinación. Por eso, me sorprendió oírle decir que había sido su espíritu interior o su corazón bondadoso lo que les había permitido soportar la dureza del bulag. El arzobispo contestó a su amigo con una pregunta. La misma que yo había hecho al principio de la conversación. Habíamos acordado desde el primer momento que este libro hablaría de la alegría en relación al sufrimiento inevitable de la vida, que no sería una teoría abstracta. Queríamos que el lector aprendiera a conservar la alegría en los momentos más difíciles de su vida y no sólo cuando todo fuera, en palabras del arzobispo, sobre ruedas. Nos está preguntando cómo podemos ayudar a la gente que quiere ser feliz de verdad, que quiere hacer del mundo un lugar mejor. La gente mira a su alrededor y ve la cantidad de terribles problemas que hay y en sus vidas también se enfrentan a diario a la adversidad. ¿Qué motivo hay para estar alegres cuando existen tantísimos problemas, algunos de los cuales nos afectan directamente? Hay mucha, muchísima gente en el mundo que quiere ser feliz, ser como tú. ¿Qué tienen que hacer para lograr ese estado de calma constante en medio de tanto caos? Sí, yo creo que hablas alto y claro, pero quieren que les traduzcamos tus palabras a un lenguaje que puedan entender. Y como inspirado por su propia pregunta, el arzobispo prosiguió, eso es lo que queremos que sepan, que en cuanto dejen de mirarse el ombligo, se sorprendan de la cantidad de alegría que hay a su alrededor. Claro que también hay que ser algo egocéntrico. Un dios en el que creo dijo, tal y como aparece en las sagradas escrituras, amarás al prójimo como a ti mismo, intervino el Dalai Lama completando el famoso mandamiento. Sí, sí, asintió el arzobispo, a ti mismo, amarás al prójimo como a ti mismo. Sí, sí, repitió el Dalai Lama sintiendo con la cabeza. El arzobispo tradujo el mandamiento a un lenguaje más moderno. Desea lo mejor para los demás como lo desearías para ti mismo. Cierto, asintió de nuevo el Dalai Lama. La gente te mira y ve en ti a un gurú, a un maestro al que seguir. Quieren sentir la misma calma, la misma alegría que tú, a pesar de que sus vidas están repletas de frustraciones, las mismas que tú te has encontrado en el camino. Creo que esto merece una parte, dijo el Dalai Lama. Al igual que ocurre con nuestro cuerpo físico, que necesita tiempo para crecer, nuestro desarrollo mental también necesita de un tiempo, minuto a minuto, día a día, mes a mes, año a año, década a década. Permitidme que os explique una historia. Cuando tenía 16 años, perdí la libertad en dos sentidos. El Dalai Lama que me había precedido no tuvo responsabilidades políticas hasta los 18 años, pero a mí me pidieron que me hiciera cargo de mis obligaciones como jefe de estado antes de tiempo porque la situación era muy seria. El ejército chino ya había invadido la zona este del Tíbet y cuando llegaron a Lhasa, la situación se volvió aún más delicada. Fue entonces cuando perdí la libertad por segunda vez, porque el ejército restringía todos mis movimientos y mis acciones. Las responsabilidades políticas también afectaron considerablemente a mis estudios. Los soldados del ejército tibetano tenían que apostarse en las montañas de alrededor cada vez que tenía que examinarme para el título de Geshe en alguna de las universidades monásticas de la zona central del Tíbet. El examen final iba a ser en el patio del templo central de Lhasa. Había preocupación por lo que pudiera hacer el ejército chino y algunos funcionarios tibetanos querían cambiar el lugar del examen porque pensaban que era demasiado peligroso, a lo que yo respondí que no creía que fuera necesario. Pero durante el tiempo que duró el debate, sentí una gran ansiedad, no solo por mi propia seguridad, sino también por la de mi pueblo. Luego, a los 24 años, cuando en marzo de 1959 fui a la India, perdí mi propio país. Por un lado, me entristeció mucho, sobre todo cuando me pregunto si la nación tibetana con una herencia cultural tan única será capaz de sobrevivir. La nuestra es una civilización que existe desde hace 10.000 años y en algunas zonas de la meseta desde hace 30.000. La situación actual del Tíbet es la peor crisis que hemos tenido en toda nuestra historia como nación. Durante la revolución cultural china, algunos altos cargos prometieron que en 15 años acabarían con nuestro idioma. Quemaron libros como el canon de 300 volúmenes de escrituras traducidas desde la India, además de muchos otros libros escritos de autores del país. Por lo visto, ardieron durante una semana. Algunas estatuas y monasterios también fueron destruidos. La situación era muy seria. Cuando en 1959 llegamos como refugiados a la India, éramos forasteros en un país nuevo. Lo único que nos resultaba familiar eran el cielo y la tierra. Pero recibimos muchísima ayuda por parte del gobierno indio y de varias organizaciones internacionales, algunas cristianas, que nos ayudaron a reconstruir la comunidad tibetana para poder conservar nuestra cultura, nuestro idioma y nuestros conocimientos. En resumen, muchas dificultades, muchos problemas, pero cuando a pesar de todo haces tu trabajo y empiezas a ver los resultados, la alegría es inmensa. ¿No crees? El Dalai Lama miró al arzobispo Tutu en busca de confirmación. Sí, respondió éste, visiblemente emocionado tras escuchar de boca de su amigo todo el dolor al que éste había tenido que enfrentarse. Cuando no tienes problemas y llevas una vida relajada, tiendes a quejarte más, dijo el Dalai Lama riéndose de la ironía que suponía el hecho de que experimentamos una alegría mayor cuando sufrimos adversidades que cuando la vida nos resulta más fácil, más anódina. El arzobispo también rió. La alegría, al parecer, es una extraña alquimia de la mente sobre la materia. El camino que nos guía hacia ella, el mismo que nos lleva también a la tristeza, no nos aleja del sufrimiento y de la adversidad, sino que nos obliga a atravesarlos. Como había dicho el arzobispo, lo bello siempre implica sufrimiento. Yin Pa dijo que el Dalai Lama menudo veía el exilio como una oportunidad. Su santidad suele decir que cuando te conviertes en refugiado, te acercas más a la vida, explicó hablando también de su propia experiencia. porque no hay posibilidad de fingir. De esta forma también te acercas más a la verdad. Arzobispo, dije, quizá podríamos volver a usted por un instante. El Dalai Lama acaba de decir que se siente más alegría cuando se vence a la adversidad. Al ver la mirada del arzobispo, el asombro con el que contemplaba a su amigo, decidí dejar la frase a media. Me siento muy afortunado por poder escuchar a su santidad, dijo el arzobispo Tutu. Y es que son muchas las veces que he hablado con otras personas de la calma y de la alegría que desprende. Yo habría dicho, a pesar de la adversidad, pero de sus palabras, se desprende que es precisamente a causa de esa misma adversidad que se ha convertido en la persona que es ahora. Esto no hace más que aumentar la admiración personal que siento hacia él, continuó, mientras sujetaba la mano de su amigo y la acariciaba afectuosamente. Sé que es perverso, pero me entran ganas de decir gracias a Dios que los chinos invadieron el Tíbet. Sí, porque no creo que hubiésemos tenido el mismo contacto, no seríamos tan amigos, eso seguro. De pronto, consciente de lo irónico de la situación, se echó a reír. Seguramente no te habrían dado el premio Nobel de la paz. El Dalai Lama también se echó a reír mientras se burlaban de los premios, como si con ello quisieran decir que nunca sabemos qué traerán consigo el sufrimiento o la adversidad. ¿Qué es bueno y qué es malo? Obviamente, el arzobispo no pretendía decir que el Nobel de la paz o su amistad con el Dalai Lama justificarían el sufrimiento de millones de personas que la invasión china había provocado. Pero, por extraño y perverso que parezca, su amigo tampoco habría llegado a ser un líder espiritual si no hubiera tenido que abandonar su vida de ermitaño. Me hizo pensar en la famosa historia china del granjero al que se le escapa el caballo. Sus vecinos no tardan en comentar su mala suerte. El granjero responde que ninguno de nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Cuando el caballo vuelve acompañado de un semental salvaje, los vecinos comentan de nuevo lo ocurrido. Pero esta vez hablan de la buena suerte del granjero. Este responde una vez más que ninguno de nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Cuando el hijo del granjero se rompe una pierna intentando domar al semental, los vecinos se convencen de su mala suerte. El granjero insiste de nuevo, no lo sabemos. Cuando estalla la guerra, todos los jóvenes son enviados al frente, menos el hijo del granjero, quien se libra porque tiene una pierna rota. Pero volviendo a tu pregunta, dijo el azobispo, mientras el Dalai Lama hablaba, estaba pensando en algo personal, pero que quizás es extrapolable a nivel más general. Me refiero a Nelson Mandela. Ya he dicho antes que cuando lo metieron en la cárcel, Mandela era un hombre más o menos joven y estaba lleno de ira. Era comandante en jefe del ala militar del CNA y creía firmemente que hay que diezmar al enemigo. Y él y sus compañeros fueron declarados culpables en un juicio que acabó siendo una farsa. Ese era el hombre que entra en petición, agresivo y lleno de ira. Ingresa en Robben Island y allí es víctima de todo tipo de abusos, como muchos de los internos. Ahora, cuando la gente va a visitar su celda, ve una cama. Entonces, no la había. Dormían en el suelo, sin colchón, con solo una especie de sábana fina que no servía para nada. El azobispo estaba apretando el índice y el pulgar de su mano izquierda para enfatizar lo inhóspito del lugar, el dolor y el sufrimiento que Mandela tuvo que soportar, incluso mientras dormía. Estamos hablando de gente culta, con estudios. ¿Y qué hacen? ¿Qué les obligan a hacer? Cavar a pico y pala en una cantera. Les dan ropa inapropiada. Van en pantalones cortos incluso en invierno. Les obligan a realizar trabajos absurdos, a romper rocas y a coser bolsas para los oficiales. Estamos hablando de un abogado altamente cualificado. Y lo tenían ahí, sentado y cosiendo. Durante la visita que hicimos a Robben Island, acompañados por Ahmed Karada, uno de los colegas de Mandela y compañero suyo en prisión, nos enseñó las distintas raciones que se servían a los prisioneros según su raza. Un recordatorio diario del fascismo racista contra el que todos luchaban. Unos 170 gramos de carne para los mestizos y los asiáticos, 140 para los bantús negros, unos 30 gramos de mermelada o de sirope para los mestizos y los asiáticos, y ninguna para los bantús. Tuvo que ser increíblemente frustrante, la fuente de muchísima ira. Dios fue bueno y dijo, estarás aquí durante 27 años. Pasaron esos 27 años, sale de la cárcel convertido en un hombre nuevo, alguien de una inmensa magnanimidad, porque aunque parezca increíble, tanto sufrimiento le ha ayudado a crecer de una forma extraordinaria. Creían que iban a hundirlo y en realidad le ayudaron. Aprendió a ver el punto de vista del otro. 27 años más tarde, sale de la cárcel lleno de amor y de bondad, dispuesto a confiar en el enemigo de antaño. ¿Cómo lo hizo? Pregunté. Es decir, ¿por qué cree que fue capaz de ser su propio sufrimiento como algo ennoblecedor y no como una terrible experiencia? Él no vio nada, simplemente ocurrió. ¿Y por qué cree que le ocurrió precisamente a él? ¿Por qué no es algo que le sucede a todo el mundo? Sí, claro, mucha gente en su lugar se habría convertido en un ser amargado. Una vez el arzobispo me contó que el sufrimiento puede ennoblecernos o amargarnos y que la diferencia radica en si somos capaces de encontrar sentido o no a ese sufrimiento. Si no lo encontramos es fácil caer en la amargura, pero si somos capaces de encontrar un ápice de significado o de redención, nos volvemos más nobles, como le ocurrió a Nelson Mandela. A lo largo de los años, prosiguió, he aprendido que para poder crecer en generosidad de espíritu, antes tenemos que sufrir algún tipo de arreves, alguna frustración. A veces puede parecernos que no siempre es así. Son muy pocas las vidas que discurren de principio a fin sin sobresaltos. Necesitamos evolucionar en ese sentido. ¿Con qué objetivo? La respuesta más natural es, si me golpean, devuelvo el golpe. Cuando evolucionamos, queremos saber por qué ha llevado al otro a actuar como lo ha hecho y por ello nos ponemos en su lugar. Así pues, es casi un axioma que la generosidad de espíritu requiera un revés previo para poder eliminar todo lo superfluo. Eliminar lo superfluo, continuó el arzobispo, y aprender, sí, a ponerte en el lugar del otro. Y resulta indispensable que para conseguir esa generosidad de espíritu, antes hayamos experimentado, si no sufrimiento, si al menos algún tipo de frustración, algo que nos anime a movernos en una dirección distinta a la que habíamos escogido hasta ahora. No nos movemos siempre así, en línea recta. Encontramos cosas por el camino que nos obligan a cambiar de rumbo o a dar media vuelta. El arzobispo gestionaba con la mano derecha, frágil y delicada, paralizada por la polio cuando era un niño, un ejemplo esclarecedor del sufrimiento que había padecido a muy temprana edad. Seguramente funciona como un músculo, concluyó. Es decir, si quieres fortalecer un músculo, trabajas en su contra, le pones resistencia, y así consigues que crezca. Si no lo ejercitas, no crece. No puedes conseguir volumen en el pecho sin levantarte del sofá. Tienes que escalar montañas, ir contra tu propia naturaleza. La tendencia natural de tu cuerpo es estar quieto, sentado, pero si cedes y te apoltronas, al final acabarás notándolo. En definitiva, lo que es válido para el cuerpo, también lo es para el alma. Nos volvemos más generosos precisamente cuando ponen a prueba nuestra generosidad. Absolutamente. El Dalai Lama sentía meciéndose adelante y atrás, de lado a lado, bajando la mirada pensativo, tocándose las puntas de los dedos. Esto me recuerda lo que me contó un amigo que en la misma época en la que yo huía a la India, fue enviado a un gulag chino. La noche que escapé del palacio de Nurbulinká, fui a la capilla para presentar mis respetos porque sabía que seguramente sería la última vez que la vería. Este amigo, que ya era monje superior en el monasterio de Namgyal, estaba en la capilla. Lopongla, que es como lo llaman cariñosamente sus compañeros, no sabía que era yo porque mi visita era un secreto de estado y yo tampoco podía decirle nada. En cuanto salí del palacio, empezó el bombardeo chino. Detuvieron a mucha gente y a unos 130 los enviaron a una zona muy lejana, como en tiempos de Stalin, cuando mandaban a la gente a Siberia. Después de 18 años de trabajos forzados, Lopongla pudo venir a la India y me contó lo que ocurría en el campo de trabajo. No tenían zapatos, ni siquiera en pleno invierno. A veces hacía tanto frío que cuando escupías, la saliva se congelaba antes de llegar al suelo. Siempre estaban hambrientos. Una vez tenía tanta hambre que intentó comerse el cuerpo de otro prisionero que había muerto, pero la carne se había congelado y estaba demasiado dura para morderla. Torturaban constantemente a los prisioneros. Hay un tipo de tortura soviética, otra japonesa y otra china, y allí las combinaban para conseguir un método especialmente cruel. Cuando salió del campo, solo habían sobrevivido 20 personas. Me contó que durante esos 18 años se había enfrentado a auténticos peligros. Obviamente pensé que se refería al peligro de muerte. ¿Y qué clase de peligros eran? Pregunté a Dalai Lama. Me dijo que estuvo a punto de perder la compasión que sentía por los guardias chinos. La sala al completo se estremeció al escuchar semejante declaración. Para aquel hombre, lo peor a lo que se había enfrentado era el riesgo de perder la compasión, el corazón, la humanidad. Aún vive, tiene 97 años y una mente muy lúcida. Como has dicho antes, la espiritualidad y la experiencia vital por la que pasó reafirmaron su capacidad para la compasión, para sus cualidades humanas. Conozco unos cuantos casos de tibetanos que pasaron muchos años trabajando en los gulags chinos y que creen que fue la mejor época de su vida para la práctica espiritual, para mejorar la paciencia y la compasión. Uno de mis médicos personales, el doctor Tenshi Chohadrak, que años más tarde consiguió huir a la India, fue muy inteligente. Cuando estaba en el gulag, no le dejaban tener su rosario y le obligaban a leer el libro rojo del presidente Mao, así es que lo aprovechó para usar las sílabas de modo de rosario y poder recitar las plegarias budistas, mientras que para los guardias chinos estaba entregado al estudio del libro de Mao. Como en el caso de Nelson Mandela, cuando te encierran en la cárcel, es normal que sufras grandes dificultades. Sin embargo, con la forma de pensar adecuada, podemos cultivar una fuerza interior aún mayor. Por eso, creo que es muy útil, sobre todo cuando atravesamos dificultades. Me sorprendió la elección de las palabras del Dalai Lama, atravesar dificultades. Solemos creer que el sufrimiento nos sepultará o que no acabará nunca, pero si somos capaces de darnos cuenta de que es algo temporal o como dicen los budistas, que no es permanente, sobreviviremos más fácilmente y quizá lleguemos a apreciar lo que hemos aprendido de la experiencia, el significado que le hemos encontrado y salir del túnel no tan llenos de amargura, sino ennoblecidos. La profundidad de nuestro sufrimiento también puede tener como resultado la elevación de la alegría. Shantideva, el monje budista, describió las virtudes del sufrimiento. La conmoción inicial disipa la arrogancia. También aumenta la compasión que sentimos hacia los demás y como ya hemos pasado por ello, evitamos acciones que puedan hacer daño a los demás. Loponla y el doctor Choedrak conocían las enseñanzas de Shantideva e hicieron uso de ellas durante los interminables años de adversidades y sufrimiento en el Gulag, sacando algo en positivo de lo que debió ser sin duda una agonía sin sentido. El Dalai Lama y el arzobispo Tutu insistían en que es esencial cierto grado de tolerancia y de aceptación, al igual que es vital darse cuenta de que todo el mundo sufre, no solo nosotros, y que no es debido necesariamente a que hayamos hecho algo malo. Un año antes de aquel encuentro, mi padre se cayó por las escaleras y sufrió una lesión traumática en el cerebro. Los médicos nos explicaron que cuando se trata de un hueso roto, sabemos exactamente cuánto tiempo tardará en soldarse, pero que con el cerebro no puede saberse hasta qué punto se recuperará, ni si la recuperación será completa. Estuvo más de un mes ingresado en cuidados intensivos y en rehabilitación neurológica, sufriendo varios estados de delirio. nos preocupaba que nunca volviera a ser el mismo, con su inteligencia y su enorme corazón. Nunca olvidaré la primera vez que me llamó desde el hospital, básicamente porque no sabíamos si sería capaz de volver a comunicarse de forma consciente. Una vez mi hermano fue a verlo y le dijo, siento que hayas tenido que pasar por esto. Mi padre respondió, ah, no, no pasa nada, es parte de mi currículo. La enfermedad y el miedo a la muerte. Prefiero ir al infierno. El viaje estuvo marcado por los funerales. Tuvimos que alterar dos veces el itinerario de ida y de vuelta de la India por la muerte de dos amigos muy queridos del arzobispo. Ambos eran entierros de personas que habían vivido largas vidas y prósperas, pero aún así supusieron un recordatorio muy oportuno de la existencia de la muerte y del tiempo limitado de nuestra vida. Ten cuidado, últimamente se están muriendo muchos amigos míos, dijo el arzobispo cuando acabábamos de llegar al aeropuerto señalando al Dalai Lama con el dedo. Luego nos habló del gran hombre que había sido Philip Potter, uno de los fallecidos. Fue el primer secretario general negro del Consejo Mundial de Iglesias, nos explicó. Pero con el arzobispo, la santidad y la frivolidad, la muerte y la vida siempre van de la mano, así que a la vez que honraba la memoria de su amigo, no podía evitar bromear sobre ella. era un hombre muy corpulento, mucho más alto que tú y yo. Ayer estuve mirando su ataúd, era enorme, cabíamos tú y yo perfectamente. Yo habría subido al cielo y tú, ¿a dónde habrías ido? Seguramente al infierno, respondió el Dalai Lama. La conversación sobre la muerte y quién iría al cielo o al infierno fue una de las bromas que se repitieron durante toda la semana. Les pedí que hablaran de la enfermedad y de la muerte de una manera más personal. ¿Qué piensan sobre su propia muerte? Ambos son octogenarios y es una realidad o al menos una posibilidad, esperemos que en un futuro muy lejano. Muy atento de tu parte, dijo el Dalai Lama y se echó a reír. Bueno, a él no es que le preocupe demasiado, intervino el arzobispo señalando a su amigo, porque le espera la reencarnación. Con la reencarnación, respondió el Dalai Lama, nunca sabes en qué te reencarnarás. Demasiada incertidumbre. Tú, en cambio, puedes estar seguro de que irás al cielo. Los chinos dicen que serán ellos quienes decidan en qué te reencarnas, replicó el arzobispo. Así que será mejor que te portes bien con ellos. De pronto, bajó la mirada como si se concentrara en la seriedad de la cuestión, su propia mortalidad. Debo decir que durante mucho tiempo la idea de la muerte era algo que me provocaba mucha ansiedad. Soy consciente de que he sufrido varias enfermedades que casi acaban conmigo. De pequeño, tuve polio y dicen que mi padre fue a comprar la madera para el ataúd y mi madre la ropa negra para el luto porque creían que no sobreviviría. En la adolescencia, enfermé de tuberculosis y me llevaron a un hospital especializado. Allí vi que casi todos los pacientes que sufrían hemorragias y tosían sangre acababan en la morgue. Debía de tener unos 15 años cuando empecé a toser y tosía sangre. Estaba sentado con una palangana delante y cada vez que tosía escupía sangre. Me dije Dios, si es lo que quieres, si esto es el final, adelante. He de admitir que me sorprendió la calma y la paz que sentí en aquel momento. Bueno, claro, vosotros ya sabéis que no me sacaron de allí con los pies por delante. Muchos años después, me reuní con el arzobispo Trevor Huddleston, quien solía venir al hospital todas las semanas a visitarme y me contó que el médico le había dicho, su joven amigo, refiriéndose a mí, no saldrá de esta. Pues parece que de momento me la sigo arreglando bastante bien. He pensado muchas veces en la fuerza que el arzobispo Tutu obtuvo al enfrentarse a la enfermedad y a la muerte y además siendo tan joven. La enfermedad es una de las fuentes más habituales de sufrimiento y sin embargo, al igual que en el caso de mi padre, hay gente capaz de encontrarle un significado y crecer espiritualmente. En muchos sentidos, es el motivo principal por el que decidimos reevaluar nuestra vida y transformarla. Parece casi un cliché, pero aquellos que sufren enfermedades mortales aprenden a saborear cada momento y a sentirse más vivos. Hace muchos años, trabajé en un libro con un médico que trataba a pacientes con enfermedades graves o terminales. Él establecía una distinción muy clara entre sanar y curar. Sanar implica la resolución de la enfermedad, aunque no siempre sea posible. Curar, según él, lo engloba todo y es posible tanto si la enfermedad puede curarse o no. El arzobispo nos explicó que quería que lo incineraran para ahorrar espacio y que deseaba un funeral sencillo para animar a su pueblo a no comprar costosos ataúdes y evitar las ceremonias tradicionales. Los líderes morales enseñan a los demás también a través de sus propias elecciones, incluso cuando se trata de la muerte. luego me miró y dijo con una rotundidad cargada de lógica la muerte es parte de la vida todos moriremos algún día. Algo que me parece maravilloso es eso que llaman un testamento vital en el que das instrucciones para cuando te llegue la hora. No se trata de ser morboso tú antes has dicho que es parte de la vida. Yo mismo he oficiado unos cuantos funerales y suelo aprovechar para dirigirme a los presentes. Por cierto, les digo, ahí es donde acabaremos todos. Ese de ahí podría ser cualquiera de vosotros. sí, claro, hay una especie de nostalgia por aquello que has tenido y que echarás de menos. Yo echaré de menos a mi familia, a la persona que ha sido mi compañera desde hace 60 años. Añoraré muchas cosas, pero según la tradición cristiana a la que pertenezco, me espera una vida más plena. Es maravilloso, es decir, imaginad qué pasaría si no nos muriéramos. El planeta no podría soportar semejante carga. Ya le cuesta lo suyo con los 7 mil millones que somos ahora. Mi vida ha tenido un principio, una parte intermedia y tendrá un final. Hay una simetría preciosa en eso, una simetría. Saboreó la palabra entre risas y luego la repitió. Si no nos muriéramos, imaginad cuántos seríamos ahora mismo en el planeta. Espero que mis creencias sobre el cielo sean verdad, que me reuniré con mis seres queridos, con mis padres, con mi hermano mayor, al que no conocí porque murió siendo un niño. Conoceré a gente a la que admiro, a San Agustín por ejemplo. También me gustaría conocer a Santo Tomás de Aquino y a otras grandes personalidades que tantos nos han enseñado sobre la oración. Porque Dios es Dios, porque Dios es infinito, porque ninguno de nosotros, simples criaturas, seremos jamás capaces de comprender la infinitud de su persona. Por todo eso, el cielo siempre será un lugar lleno de descubrimientos. Los ojos del arzobispo estaban ausentes, la mirada distante. Leiré, oh Dios, qué hermoso eres, y gritaré, gritaré, venid, venid y vet, y alguien exclamará, ¿habéis visto lo hermoso que es Dios? De pronto el arzobispo se quedó callado. Quizá la muerte en sí y el temor que nos inspira son los grandes obstáculos a los que se enfrenta la alegría. Cuando nos morimos, ya no importa, pero el miedo a su llegada, al sufrimiento que a menudo la precede, y en alguna instancia, el miedo al olvido y a la pérdida de la identidad es lo que más nos asusta. Muchos psicólogos mantienen que detrás de todos nuestros miedos se esconde el temor a la muerte, y los historiadores especializados en las religiones sostienen que éstas aparecieron para tratar de resolver el misterio que encierra la muerte. La vida moderna mantiene ese miedo a raya. Raramente interactuamos con los más mayores o con los enfermos terminales, y la enfermedad, la fragilidad y la muerte desaparecen tras los muros de hospitales y residencias, lejos de la vida diaria. Tras unos segundos, el Dalai Lama tomó la palabra. Creo que durante miles de años, el ser humano ha sentido curiosidad por la muerte, y muchas religiones han desarrollado ideas y conceptos sobre lo que ocurre después. El cielo, como tú has dicho, es una creencia preciosa. El sintoísmo de Japón también mantiene que después de la muerte vamos directamente al cielo donde viven nuestros ancestros. Cuando la gente piensa en la muerte, siente mucho, muchísimo miedo. Normalmente les digo que lo mejor es aceptar que es parte de la vida. Lo has comentado tú antes, todo tiene un principio y un final. En cuanto aceptemos que es algo normal y que antes o después a todos nos llegará la hora, nuestra actitud cambiará. Hay gente a la que le da vergüenza que le pregunten la edad o que fingen ser más jóvenes de lo que realmente son. Resulta absurdo ya que es una forma de engañarnos a nosotros mismos. Deberíamos ser más realistas. Eso es, eso es, asintió el arzobispo. Cuando caemos enfermos, continuó el Dalai Lama, es mucho mejor aceptar que tenemos una enfermedad y empezar a tratarla que decir que no pasa nada y engañarnos a nosotros mismos. Aprovechando la visita del arzobispo Tutu a Dharam Sala, le habíamos concertado una cita con Yeshi Dondén, uno de los médicos del Dalai Lama. Rachel es doctor en medicina integrativa y quería saber si su prestigioso colega podía aconsejarle sobre la enfermedad del arzobispo, cuyo cáncer de próstata se había reproducido hacía mucho tiempo. En una coincidencia increíble, el doctor Dondén había ayudado a curar el cáncer de sangre de mi madre hacía ya muchos años, durante una visita a Nueva York, cuando yo aún iba al instituto. En enero, mientras estaba en Daram Sala preparando la visita, alguien me dijo que el doctor Dondén había muerto, pero hacía apenas unos días me había enterado de que seguía vivo, a sus casi 90 años. Tenía ganas de verlo, de darle las gracias por haber salvado la vida de mi madre podía hacer algo por el arzobispo. Visitó al arzobispo en la habitación del hotel, completamente calvo y con las orejas muy grandes, parecía una versión un poco más alta del maestro Yoda de la guerra de las galaxias. Su rostro era impasible y sus manos transmitían una poderosa delicadeza mientras le tomaba el pulso al arzobispo que estaba tumbado en su enorme cama. A través de la ventana, los valles de Daram Sala se precipitaban por laderas empinadas cubiertas de robles y encinas con las enormes planicias verdes al fondo. A través del traductor, el doctor Dondén empezó a enumerar una serie de problemas de salud que el arzobispo había sufrido hacía décadas y que habían derivado en el cáncer de próstata actual. El arzobispo se mostró sorprendido mientras Rachel, que conocía los métodos tradicionales, le explicaba lo que el doctor Dondén acababa de decir, pero con palabras más acordes al conocimiento actual del cuerpo humano. Tras un examen de 15 minutos, el doctor Dondén señaló la lata de Coca-Cola cero que había encima de la mesita. El arzobispo había renunciado a los cubalibres que tanto le gustaban, pero seguía bebiendo Coca-Cola cero para disminuir el consumo de azúcar. Según el doctor Dondén, aquella bebida estaba perjudicando su salud y debía dejar de tomarla. Cuando se lo tradujeron, el arzobispo se levantó de la cama de un salto y medio en broma agitó mientras decía, creo que es tarde y que debería irse. Rachel le aseguró que a pesar de que ella misma llevaba años intentando que el arzobispo dejara la Coca-Cola cero, a sus 84 años podía comer y beber lo que quisiera. El doctor Dondén hizo algunas recomendaciones más y se hicieron una fotografía juntos. El prestigioso médico y el famoso paciente, tras lo cual el buen doctor se marchó. Como budista practicante, dijo el Dalai Lama, me tomo muy en serio la contemplación de la primera enseñanza de Buda, que habla de la inevitabilidad del sufrimiento y de la naturaleza temporal de nuestra existencia. Además, la última enseñanza de Buda, poco antes de su muerte, acaba con la verdad de la no permanencia y nos recuerda que está en la naturaleza de todas las cosas tener un final. Según Buda, nada perdura. Por eso es importante que en la práctica diaria de la meditación sigamos pensando en nuestra propia mortalidad. Existen dos niveles de no permanencia. En el más general, la vida cambia sin cesar y las cosas dejan de existir, incluidos nosotros. En el más sutil, todo cambia constantemente, algo que la ciencia nos ha demostrado a nivel atómico y subatómico. Nuestro cuerpo está en continua evolución, al igual que nuestra mente. Todo se encuentra en un estado de cambio constante. Nada permanece estático y nada es permanente. De hecho, tal como nos lo recuerda Buda, las mismas causas que han desembocado en algo como nuestra vida, también han creado el mecanismo o la semilla que desencadenará el final. Admitir esta verdad es una parte importante en la contemplación de la no permanencia. Preguntémonos por qué ocurre esta no permanencia. La respuesta es la interdependencia que se establece entre todos los elementos. O dicho de otra manera, nada existe de forma independiente. Este tipo de contemplación forma parte de mis ejercicios diarios de meditación. La práctica ayuda a prepararse para la muerte, el estado intermedio y el posterior renacimiento. así que para realizar la práctica correctamente hay que reflexionar sobre estas cuestiones y visualizar el proceso de la muerte. Por último, creo que antes has dicho que los ancianos deberíamos prepararnos para la muerte y que es importante dejar espacio para el futuro, para las generaciones más jóvenes. también es importante recordar que la muerte llega tarde o temprano y que debemos dar sentido a nuestra vida mientras estemos vivos. Creo que la esperanza de vida máxima son unos 100 años. Si la comparamos con la historia del ser humano es muy poco tiempo y si además invertimos ese tiempo en generar más problemas, nuestra vida habrá carecido de sentido. Si pudiéramos vivir un millón de años entonces quizás sí valdría la pena crear algún que otro problema de vez en cuando pero la vida es corta. Somos huéspedes en este planeta, visitantes que han venido a pasar un corto espacio de tiempo así que tenemos que usar nuestros días sabiamente para que el mundo sea un sitio mejor para todos. Jin Pa nos habló de una enseñanza muy profunda de un viejo maestro tibetano. Para poder valorar el desarrollo espiritual del individuo es esencial saber cómo éste se enfrenta a su propia mortalidad. La mejor opción es hacerlo con alegría, la segunda sin miedo, la tercera que sea al menos sin remordimientos. antes os he hablado de la noche que me marché de Norbulinca, dijo el Dalai Lama recordando su experiencia más cercana con la muerte. Para mí aquella noche del 17 de marzo de 1959 fue la más terrible de mi vida. Por aquel entonces era evidente que corría peligro. Aún recuerdo la lucidez mental que sentí cuando salí del palacio de Norbulinca disfrazado con las ropas de un siglar tibetano. Todos mis esfuerzos para calmar los ánimos en glasa habían fracasado. Una multitud de tibetanos se había reunido frente al palacio de Norbulinca con la intención de bloquear cualquier intento de detenerme por parte del ejército chino. Hice todo lo que pude pero ambas partes chinos y tibetanos se habían atrincherados en sus respectivas posiciones. Obviamente en el lado tibetano eran profundamente devotos y solo querían protegerme. Hizo una pausa y se quedó pensativo mientras recordaba la devoción de su pueblo y el sacrificio que habían hecho a cambio de su seguridad. La aparición espontánea de una multitud frente al palacio de Norbulinca fue la culminación a varios días de levantamientos contra la ocupación de la China comunista que habían empezado el 10 de marzo de 1959. Esta vez la gente había acudido para evitar que las autoridades chinas sacaran al Dalai Lama del palacio de Norbulinca supuestamente por su propia seguridad. Algo tenía que pasar. La situación era muy tensa y Dalai Lama sabía que aquello podía acabar en una masacre. Esa noche, la del 17 de marzo de 1959, se llevó a cabo el plan que acabaría con mi huida. Bajamos hasta un camino que bordeaba el río, disfrazados y en plena noche. Justo al otro lado estaban los baracones del ejército chino. De hecho, veíamos a los guardias desde nuestro lado. No podíamos usar linternas e intentamos minimizar el ruido de los cascos de los caballos, pero seguía siendo peligroso. Si nos veían y abrían fuego, estaríamos acabados. Sin embargo, como budista practicante, pensé en el consejo de Shantideva. Si existe la forma de superar una situación en lugar de sentir demasiada tristeza, demasiado miedo, demasiada ira, esfuérzate por cambiar esta situación. Si no puedes hacer nada, entonces no tiene sentido que sientas miedo, tristeza o ira. Así pues, me dije que aunque pasara algo, todo saldría bien. Hay que afrontar los hechos, la realidad e intentar escapar era la mejor opción posible teniendo en cuenta lo que estaba pasando. Y el miedo es parte de la naturaleza humana, es la respuesta que se activa ante el peligro, pero con valor, cuando existe un peligro real, te vuelves más realista, más intrépido. por otro lado, si dejas volar la imaginación, puedes acabar exagerándola y experimentar aún más miedo. A mucha gente le preocupa ir al infierno, pero no conduce a nada, no hay que tener miedo, mientras sigamos preocupándonos por el infierno, por la muerte y por todo aquello que podría ir mal, nos dominaría la ansiedad y nunca encontraremos la alegría y la felicidad. Si de verdad te da miedo el infierno, vive tu vida con un propósito como por ejemplo, ayudar a los demás. En definitiva, concluyó dando una palmada en la muñeca del arzobispo, prefiero ir al infierno que al cielo, allí puedo solucionar más problemas, ayudar a más gente. La meditación, deja que te cuente un secreto. Llegamos al complejo del Dalai Lama a primera hora de la mañana, mientras aún estaba saliendo el sol. Pasamos por el puesto de seguridad, lo cual nos recordó que no todo el mundo le tiene la misma estima al Dalai Lama que la que él tiene por toda la humanidad. Había decidido tomarme el cacheo no muy distinto del de los aeropuertos, como un breve masaje y no como una intrusión en mi espacio personal o como una acusación del hada. Empezaba a entender que la perspectiva desde la que observamos el mundo moldea nuestra realidad. Cruzamos la escasa distancia que nos separa de la residencia personal del Dalai Lama. Más adelante supimos que muchos de los que llevan 30 años trabajando con él nunca habían estado dentro. Aquel era su retiro, uno de los pocos sitios en el que una figura pública como él podía disfrutar de la soledad y era un gran privilegio ser bienvenido en este santuario. Desde afuera la residencia del Dalai Lama es una estructura de cemento pintado de amarillo con un tejado verde como tantas otras casas de Daram Sala. Las puertas dobles y las paredes son en parte de cristal para que entre la luz. En el tejado hay una terraza por la que puede pasearse y contemplar su querido invernadero lleno de delfinios y caléndulas lilas rosas y blancas a punto de abrirse como pequeños soles. Más allá puede haber una vista panorámica de las verdes llanuras de la India y del otro lado las impresionantes montañas Dauladar cubiertas de nieve todo el año. La residencia es mucho menos impresionante que el palacio de Potala de su infancia pero tiene una elegancia humilde y una calidez que el palacio de las mil estancias con sus alas siempre vacías jamás podrá tener. Seguimos al Dalai Lama y al arzobispo al interior de la casa bañada por la luz cada vez más intensa que entraba por las ventanas. Las cortinas estaban abiertas y sujetas con tiras y el techo era de color negro y rojo. La entrada estaba decorada con tanjas de colores brillantes y las estanterías del pasillo repletas de textos sagrados con el lomo dorado ocupaban buena parte del espacio. Bueno, pues esto es ¿cómo lo llamáis vosotros? La sala de estar o también ese lugar donde rezo explicó el Dalai Lama. Parecía lógico que la sala de estar también fuera su sala de oraciones puesto que buena parte de su vida la dedica a la oración y a la meditación. Al entrar en la estancia vimos un altar grande y protegido por un cristal en cuyo interior descansaba un Buda un tanto demacrado. A ambos lados de la estructura habían textos sagrados del Tíbet en forma de bloques rectangulares. El conjunto se parecía al típico mueble occidental que se usa para guardar la plata de la porcelana. Sobre un estante había una pequeña tabla con un reloj en la pantalla que iba marcando las horas. En otro punto de la estancia se veía un segundo altar mucho más grande que el otro e igualmente protegido por un cristal. Esa estatua dijo el Dalai Lama mostrándole al arzobispo el Buda erguido que descansaba en el centro es del siglo siete verdad preguntó volviéndose hacia Jin Pa exacto del siglo siete le confirmó este Jin Pa era miembro del monasterio en el que antes estaba la estatua continuó el Dalai Lama señalando a su asistente conocida como Kirion Jovo que significa hermano de Kirion esta estatua de Buda es venerada como una de las reliquias más importantes para el pueblo tibetano iba vestido con la túnica tradicional y tocado en una pequeña corona de oro y piedras preciosas a su alrededor había docenas de estatuas de Buda más pequeñas y otras figuras sagradas todo ello rodeado por un marco hecho de orquídeas blancas y lilas la estatua estaba tallada en madera de sándalo y tenía el rostro pintado de oro con los ojos abiertos las cejas finas los labios curvados y el gesto sereno la mano derecha estaba extendida con la palma hacia arriba en un gesto de bienvenida aceptación y generosidad maravilloso exclamó el arzobispo tutu al principio había dos estatuas parecidas ambas talladas a partir de un mismo trozo de sándalo y desde la época del quinto dalai lama una de ellas estaba en el palacio de potala explicó el dalai lama el gran quinto como se le suele llamar vivió en el siglo 17 y unió la región central del tíbet poniendo fin a una gran sucesión de guerras civiles es el carlomagno del tíbet o mejor dicho a una la figura de carlomagno a la vez que la del papa de roma la otra estaba en la zona oeste del tíbet eran como dos hermanos dos gemelos así que cuando el ejército chino destruyó potala fue como si hubieran asesinado a uno de ellos después de aquello los monjes del oeste sacaron del país esta que veis en la sala y la trajeron a la india se discutió mucho sobre dónde debía estar si con los monjes del monasterio que hay al sur de la india donde fueron reubicados o quedarse aquí hice algunas indagaciones siguiendo el método misterioso es decir la adivinación que creo que es algo que también tenéis en la cultura africana la estatua como se dice habló en tibetano con jimpa que tradujo sus palabras la adivinación reveló que la estatua prefería quedarse con el más famoso todos nos echamos a reír deja que te cuente un secreto algo bastante especial todas las mañanas le rezo a esta estatua y cuando termino la expresión de su rostro cambia tenía una mirada pícara en los ojos así que era difícil saber si le estaba tomando el pelo al arzobispo o no ¿verdad? preguntó este intentando no mostrar su incredulidad el Dalai Lama inclinó la cabeza a un lado y al otro como queriendo decir quizás sí quizás no a lo que el arzobispo preguntó ¿y sonríe? sí sonríe como tú de hecho respondió el Dalai Lama y se inclinó hacia el arzobispo hasta que sus frentes se tocaron luego levantando un dedo en alto añadió rápidamente ah pero no tiene los ojos como tú tan grandes y tan redondos abrió los suyos como platos con una expresión que bien podía significar sorpresa miedo o ira y ahora la cesión pero de camino a su silla se tuvo junto a otro altar que ocupaba el centro de la sala sobre la mesa redonda descansaba un crucifijo elaborado de manera muy realista tallado en mármol blanco con los tornillos negros saliendo de las manos de jesucristo también había una escultura de la virgen esta es una virgen negra de méxico la virgen maría llevaba una túnica dorada y una corona y en la mano sostenía un orbe también dorado sobre su regazo se sentaba un pequeño niño jesús maría es el símbolo del amor continuó señalando la escultura con el mismo gesto que la escultura de buda es preciosa había asimismo un globo terráqueo de color azul intenso montado sobre un pedestal dorado un símbolo sagrado de otro tipo quizá y un recordatorio evidente del concepto budista de la interdependencia las plegarias del Dalai Lama como la del asobispo abarcaban a todo el mundo tras enseñarle el tercer altar invitó a su amigo a ocupar una silla de color beige con el respaldo muy alto el asobispo llevaba una camisa tibetana azul oscuro con los botones a un lado cerca del hombro que la convertía en una especie de faltriquera en la que habían metido al religioso la habían hecho un sastre muy bueno el padre del Lama Tenzin como regalo para el asobispo cuando por fin se sentó su cuerpo prácticamente desapareció en la inmensidad de la silla los demás nos repartimos por el suelo el Dalai Lama nos preguntó si queríamos sillas y respondimos que estábamos muy bien así yo antes también me sentaba en el suelo dijo pero empecé a tener problemas con las rodillas así que ahora prefiero la silla señaló con la mano una silla ancha tapizada en terciopelo rojo se recogió un poco la túnica y se sentó a sus espaldas un tanca amarillo rojo y verde colgaba de la pared delante de él había una mesa baja de madera con una pila de textos budistas con forma de bloques horizontales y dos lámparas altas y finas una a cada lado de la mesa seguramente para iluminar las mañanas del Dalai Lama cuando empezaba sus prácticas antes del amanecer un jarrón con tulipanes rosas y un cuenco dorado para el arroz ceremonial añadían un poco de color al conjunto por último dos tabletas descansaban sobre la mesa una con el tiempo y la otra para escuchar las noticias de la BBC para adaptarme a nuestros horarios hoy he empezado la meditación a las dos y media de la madrugada murmuró el arzobispo maravillado por las costumbres de su amigo luego como siempre una ducha y más meditación tú estás bien la temperatura está bien preguntó el Dalai Lama extendiendo las manos con preocupación el arzobispo sonrió y levantó el pulgar gracias le dijo mientras se sentaban el uno al lado del otro esta parte versa sobre la meditación y la muerte dijo el Dalai Lama como si se dispusiera a guiarnos en un ejercicio centrado en la respiración y no en la desaparición de nuestra forma corpórea preparamos la muerte repasando el proceso detallado de lo que nos ocurrirá en el momento de nuestra muerte asintió el arzobispo con los ojos como platos como si acabaran de invitarle a las olimpiadas del espíritu y tuviera que prepararse para una media maratón según la psicología budista vairayana hay diferentes niveles de conciencia explicó el Dalai Lama refiriéndose a la tradición esotérica del budismo cuyo objetivo es que el practicante descubra la verdad definitiva hay un tipo de disolución que se da cuando los niveles más superficiales de nuestro estado físico y mental llegan a su fin y cuando se manifiestan cada vez más niveles estos se vuelven más sutiles es entonces cuando el nivel más interno en el más sutil de todos se genera un estado luminoso que marca el momento de la muerte no de la muerte en sí sino durante el proceso las sensaciones físicas desaparecen por completo dejamos de respirar el corazón se detiene ya no late el cerebro también deja de funcionar aún quedan algunos niveles de conciencia muy sutiles que se preparan para el siguiente destino de nuestra vida conciencia del momento de la muerte tal y como el Dalai Lama la estaba describiendo está libre de dualidades y de contenido y aparece en forma de pura luminosidad en la famosa comedia el club de los chalados hay una escena en la que el personaje de Bill Murray Carl explica un relato absurdo sobre el día que le llevó unos palos de golf al duodécimo Dalai Lama que vivía encima de un glaciar cuando terminó el partido Carl pidió una gratificación y el Dalai Lama le contestó ay no te voy a dar ni un centavo pero cuando mueras en tu lecho de muerte recibirás el don de la conciencia total quizá los guionistas sabían de qué hablaban y conocían la luz brillante que ilumina la meditación sobre la muerte según el pensamiento budista prosiguió el Dalai Lama hablamos de muerte estado intermedio y renacimiento en mi caso repito este tipo de meditación cinco veces al día así que experimento la muerte y la reencarnación a diario me voy cinco veces y vuelvo otras cinco más espero que el día que me muera esté preparado tras estas palabras la sonrisa pícara y los ojos siempre brillantes dieron paso a una expresión mucho más pensativa y tierna pero no lo sé cuando me llegue la muerte espero tener la habilidad suficiente para aplicar la práctica de una forma efectiva no lo sé por eso necesito tus plegarias los chinos dicen que la próxima reencarnación no la elegirás tú dijo el arzobispo retomando lo que había sido motivo de risas durante toda la semana el arzobispo era una lástima perder la oportunidad de conectar la plegaria y la meditación al activismo político o incluso a un buen chiste lo cierto era que la posibilidad de que el gobierno chino que no acepta ni prohíbe la práctica de la religión fuera el encargado de escoger la siguiente reencarnación del Dalai Lama era la excusa para seguir con la broma cuando me muera replicó el Dalai Lama entre avisas prefiero que seas tú el encargado de buscar mi próxima reencarnación y que no lo dejes en manos de un gobierno ateo comunista y contrario a la religión sí afirmó el arzobispo tras una pausa quizá preguntándose cómo llevaría a cabo esa investigación siempre digo continuó el Dalai Lama medio en broma que cuando el partido comunista chino acepte la teoría de la reencarnación y busque al presidente Mao Tse Tung y luego Deng Xi Jinping solo entonces tendrán derecho a pronunciarse sobre las reencarnaciones del Dalai Lama sí murmuró el arzobispo me pareció muy interesante porque afirman ser ateos y todo eso pero al mismo tiempo pretenden decidir en quién te vas a reencarnar es bastante increíble el arzobispo movió la cabeza y se rió de la absurda intención del gobierno chino de restringir los movimientos del Dalai Lama incluso en su próxima vida las palabras se disiparon el diálogo y las bromas dieron paso a la contemplación el Dalai Lama se quitó las gafas su cara tan hermosa seguía haciéndola de siempre y al mismo tiempo había algo diferente en ella era larga y ovalada con el cráneo calvo y brillante las cejas triangulares y los ojos ligeramente abiertos la nariz ancha y recta los pómulos prominentes cincelados como el perfil del Himalaya los labios rectos y fruncidos y la barbilla suave y redonda bajó la mirada como si alguien hubiera echado las cortinas de su mente y de pronto lo único que le importaba era el viaje interior se rascó la cien y me alivió saber que no era uno de esos aceptas tan austeros que se niegan a mostrar una picazón o un dolor se ajustó la túnica alrededor de los hombros y guardó silencio con las manos sobre el regazo al principio sentí que la cabeza me iba a mil por hora y supe que me costaría mucho mantener la concentración no podía dejar de pensar en las preguntas que tenía pendientes en las cámaras que grababan el encuentro en la gente que había en la sala y en si todo funcionaba correctamente y aquellas personas tenían cuanto necesitaban miré la cara del Dalai Lama y mientras lo hacía mi sistema de neuronas espejos pareció resonar en ese estado mental que estaba presenciando las neuronas espejo nos permiten imitar a los que nos rodean y experimentar sus estados interiores y por tanto juegan un papel muy importante en la empatía empecé a sentir un cosquilleo en la frente seguido de una intensa sensación de concentración a medida que las distintas partes de mi cerebro iban calmándose y guardando silencio como si la actividad empezara a centrarse en lo que los adeptos denominan el tercer ojo y los neurocientíficos corteza prefrontal daniel siguel me explicó que la integración neuronal creada por una zona esencial del cerebro une muchas áreas todas ellas dispares y es el centro neurálgico y nunca mejor dicho de todo desde la regulación emocional hasta la moralidad según siguel y otros científicos la meditación ayuda a regular estos procesos me explicó que las fibras que integran la corteza prefrontal medial aumentan su radio de acción y calman las estructuras del cerebro más reactivas a las emociones le damos esta parte del cerebro y en particular la amígdala sensitiva de nuestros antepasados más acostumbrados a luchar o a correr sin embargo buena parte de nuestro viaje interior implica liberarnos de la respuesta evolutiva para evitar perder los estribos y en situaciones estresantes conservar la capacidad de razonar el verdadero secreto de la libertad puede que consista simplemente en extender el breve espacio que separa el estímulo de la respuesta la meditación alarga esa pausa y ayuda a desarrollar la capacidad para escoger la respuesta que más nos conviene en cada momento por ejemplo puedo expandir la breve pausa que separa las palabras airadas de mi mujer de mi reacción demasiado dura podemos cambiar de canal en un sistema de emisión mental de la indignación autojustificada como se atreve a hablarme así a la comprensión compasiva él o ella debe estar cansado nunca olvidaré al arzobispo haciendo exactamente eso guardar silencio y escoger su respuesta durante una polémica en la que me vi envuelto hace ya algunos años llevábamos dos días enteros de entrevistas con la esperanza de poder crear un proyecto sobre su trabajo en la comisión para la paz y la reconciliación de Sudáfrica teníamos varias horas de conversación ya grabadas y el arzobispo estaba visiblemente cansado y la verdad un poco malhumorado no era fácil intentar describir de forma sistemática el proceso de verdad perdón y reconciliación que había usado para curar a su país con tanta efectividad pero al mismo tiempo muchas veces de forma instintiva en un momento determinado le pregunté sobre su intención de dejar Inglaterra y volver a Sudáfrica una decisión que tenía fuertes implicaciones para el movimiento antiapartheid y la liberación de su país pero también para su esposa Lea y los hijos de ambos no sólo suponía abandonar un país en el que eran ciudadanos libres para regresar a una sociedad racista y opresora sino que también suponía romper la familia el gobierno del Apertaid había creado un sistema educativo específico Bantú para los negros y otros grupos de no blancos este sistema tenía como principal objetivo preparar a los estudiantes para realizar trabajos menores el arzobispo y Lea no estaban dispuestos a aceptar aquellas condiciones así que tendrían que enviar a sus hijos a estudiar a Suasirlandia en un internado aquel había sido uno de los momentos más difíciles de su matrimonio y habían estado a punto de no superarlo Lea había sufrido muchísimo después de afirmar que no son muchas las discusiones de pareja reivindicadas por la historia le pregunté si le había perdido perdón a Lea por el dolor que le había causado él defendió su decisión con la rectitud de la causa y quizá con la autoridad de un hombre de su generación yo insistí en preguntar por qué no se había disculpado por la angustia que le había provocado a Lea que la decisión fuera la correcta a medida que mi asalto verbal se iba volviendo más incisivo y provocador vi que adoptaba una postura defensiva con la cabeza inclinada hacia atrás la mayoría de nosotros habríamos respondido con más rotundidad o devuelto directamente el ataque pero fue como si pudiera ver al arzobispo en apenas una décima de segundo revisando su conciencia barajando las distintas opciones y escogiendo una respuesta razonada y comprometida no reactiva ni basada en el rechazo fue uno de los ejemplos más evidentes que he presenciado de lo que puede conseguirse gracias a una vida de oración y meditación esa pausa la libertad para responder en lugar de reaccionar unas semanas más tarde el arzobispo me escribió para decirme que había hablado del tema con Lea y que se había disculpado ella le respondió que hacía tiempo que le había perdonado los matrimonios también los mejores o precisamente esos más que los otros conllevan un proceso en continuo desarrollo de perdones entonados en voz alta o tácitos el arzobispo se cogió la mano derecha con la izquierda y agachó la cabeza en señal de concentración el objetivo era meditar pero ahora había estado muy seguro de dónde acababa la meditación y dónde empezaba la oración o viceversa por lo que había oído la oración consiste en hablarle a Dios y la meditación en escuchar sus respuestas creo que tampoco me importaba demasiado si el que respondía era Dios o una parte más desarrollada de nuestra propia inteligencia yo sólo intentaba silenciar el ruido interno y escuchar a través de aquel silencio tan espeso y envolvente el Dalai Lama dio por terminada la meditación y el arzobispo Tuto se dispuso a enseñarnos en qué consistía su práctica espiritual empieza todos los días rezando y meditando en una capilla del tamaño de un armario que hay en la planta superior de su casa de la ciudad del cabo antes de ser arzobispo de la ciudad vivía con su familia en Soweto la zona segregada para negros a las afueras de Johannesburgo que tan importante fue para la lucha contra el apartheid entre otras cosas porque allí es donde empezó la revuelta de Soweto la capilla era independiente de la casa y algo más grande que ésta con vidrieras en las ventanas y bancos de verdad en el interior el sitio era encantador a pesar de las dimensiones allí compartimos momentos muy bonitos de silencio y meditación era como estar en la zona espiritual del cuartel general anti-appertide lugar en el que el arzobispo había buscado a Dios tantas veces en momentos de angustia e incerteza mientras el arzobispo impó preparaban el vino y el pan el Dalai Lama dijo los monjes budistas no bebemos vino ni ningún tipo de alcohol al menos en principio pero hoy haré una excepción por ti luego añadió no te preocupes no pienso emborracharme tampoco tengo intención de dejarte conducir replicó el arzobispo esta es la primera vez que rezamos juntos dijo el Dalai Lama un budista y un cristiano rezando como hermanos alguna vez te he contado que desde 1975 cumplo peregrinajes de distintas tradiciones del mundo a veces hace falta una desgracia para que los fieles de todas las religiones se unan y vean que en realidad somos iguales hermanos y hermanas lo que estamos haciendo ahora forma parte del mismo tipo de peregrinaje cuando miro esta figura de Jesucristo siento que me emociono este es un maestro que ha traído la inspiración a millones de personas ahora nos toca a nosotros meditar el arzobispo Impó repartieron los libros de oraciones y dirigieron la Eucaristía también conocida como Santa Comunión este rito es una celebración de la última cena que a su vez es la celebración de la Pascua Judía según la tradición Jesús les dijo a sus seguidores que comieran pan y bebieran vino para recordarlo y para muchos cristianos el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre la Eucaristía celebra el sacrificio de Jesús no era la primera vez que la celebraba con el arzobispo normalmente como el único judío presente un dato que a él le gusta destacar junto con el comentario de que yo estaba allí para asegurarme de que la Eucaristía fuera kosher al no ser cristiano no recibía la comunión así que me sorprendió ver al arzobispo y al Dalai Lama compartiendo las convenciones de sus respectivas fes muchas ramas del cristianismo prohíben a aquellos que no lo son e incluso a los que no son de su misma rama o con los que por tanto no están en total comunión compartir la Eucaristía con ellos dicho de otra manera al igual que muchas otras religiones el cristianismo establece quien es parte del grupo y quien no lo es este es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad eliminar las barreras entre nosotros y ellos estudios recientes basados en la imagen del cerebro sugieren que nuestra comprensión del yo y del ellos es bastante binaria y que los circuitos que controlan la empatía no se activan a menos que la otra persona sea parte de nuestro grupo esta tendencia a eliminar al prójimo de nuestro grupo y por tanto de nuestro círculo de interés ha provocado ha provocado muchas guerras e injusticias a lo largo de la historia recuerdo al arzobispo denunciando precisamente esta cuestión durante la guerra de irak cuando los medios de comunicación de estados unidos presentaban y valoraban de forma distinta las bajas del lado estadounidense y las del lado iraquí para el arzobispo todos eran hijos de Dios indivisibles e igualmente valiosos el arzobispo y el Dalai Lama son dos de las figuras religiosas más inclusivas del mundo y durante toda la semana el mensaje subyaciente a sus enseñanzas era la trascendencia de las propias definiciones y la búsqueda del amor y la compasión para toda la humanidad lo que hicimos aquella mañana compartir nuestras distintas religiones era una forma de dejar a un lado las creencias sobre el individuo frente a los otros los nuestros y los suyos cristianos y budistas hindús y judíos creyentes y ateos en la tierra de Gandhi pensé en la importancia de su respuesta cuando le preguntaban si era hindú si lo soy también soy cristiano musulmán budista y judío buscábamos la verdad del ser humano y estábamos dispuestos a beber de la copa de la sabiduría viniera de donde viniese ¿está en inglés? preguntó el Dalai Lama con el libro de plegarias en la mano si está en inglés ¿quieres leerlo en Xosa? dijo el arzobispo refiriéndose a su lengua materna y chasqueando la lengua al pronunciar la palabra esa no la conozco por tu bien será mejor que usemos el inglés gracias gracias bromeó el Dalai Lama pero el idioma del cielo es Xosa cuando estés allí arriba tendrán que buscarte un traductor si existe una conexión dijo el Dalai Lama según los historiadores los primeros seres humanos vinieron de África nuestros verdaderos ancestros así que la creación de Dios empezó en África no muy lejos de mi casa señaló el arzobispo el lugar al que llaman la cuna de la humanidad a pesar de tu aspecto eres africano y los europeos los asiáticos los americanos todo el mundo todos somos africanos todos somos africanos algunos nos alejamos del calor y nuestra complexión cambió y ahora será mejor que guardemos silencio eso empieza por callarte tú los demás te seguiremos dijo el Dalai Lama una última broma antes de que la santidad descendiera sobre nosotros aunque yo a veces sentía que en aquella pareja de amigos la santidad y la alegría eran conceptos indivisibles el Dalai Lama se sentó con los labios apretados en un gesto de respeto cuando empezó el servicio asintió lentamente con la cabeza se levantó y se pasó el manto carmesí alrededor de los hombros tenía las manos juntas los dedos entrelazados sabía que todos los líderes espirituales están acostumbrados a actuar como representantes de toda su fe y el Dalai Lama estaba ofreciendo sus respetos en nombre de la comunidad budista del Tíbet o quizá de toda la comunidad budista esparcida por el mundo un potuto llevaba un vestido de un rojo intenso y un pañuelo a juego en la cabeza además de un manto negro empezó con una pregaria por todos los lugares de la tierra en los que existe la injusticia y el conflicto y siguió ofreciendo plegarias de sanación para todos aquellos que lo necesitaran terminó bendiciendo el trabajo que estábamos haciendo entre todos finalizamos las plegarias y la afirmación de la eucaristía con las palabras que la paz sea contigo que la paz del señor sea contigo tras lo cual nos besamos y nos abrazamos los unos a los otros el Dalai Lama estaba sentado detrás de su mesa de meditación pensé en los pocos abrazos que debía de recibir y me acerqué a él para ofrecerle mis respetos Po hizo lo mismo y luego el arzobispo recogieron de las manos e inclinaron la cabeza había llegado el momento de la comunión el arzobispo levantó un trozo pequeño de pan tibetano y lo introdujo en la boca del Dalai Lama llevaba un brazalete con las letras U B U N T U alrededor de la muñeca reafirmando la conexión y la interdependencia que nos une a todos era el recordatorio de que podemos estar en comunión con todo el mundo Mpo se acercó con un vaso de vino tinto el Dalai Lama metió la punta del dedo anular izquierdo y se lo llevó a la boca después después de la comunión el arzobispo recogió todas las migajas de pan con el dedo para que no se desperdiciara ni un solo trozo del cuerpo simbólico de Cristo las metió en el vaso de vino reducido con agua y se lo bebió por último terminó el servicio con una bendición exosa chasqueando la lengua con la hermosa poesía de su lengua nativa se santiguó y luego hizo la señal de la cruz para todos los presentes id en paz amar y servir al Señor aleluya en el nombre de Cristo amén aleluya aleluya ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.